Paribar Familia Paribar Familia Bhai Hermano Bhai Hermano Ma Madre Ma Madre Cod Capa Cod Capa Topi Sombrero Topi Sombrero Dadi Ma Abuela Dadi Ma Abuela Dada Abuelo Dada Abuelo Rat Sangre Rat Makan 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 Casa Haddi Hueso Haddi Hueso Paribar Paribar Faribar Faribar Familia 同 Tuto كل Jue 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 vers tool He Jue From Jue Trud Jue Jue bet turning Sombrero Abuela Abuelo Sangre Makan Casa Hueso Parivar Familia Parivar Familia Bhai Hermano Bhai Hermano Ma Madre Ma Madre Cod Capa Capa Topi Sombrero Topi Sombrero Dadima Abuela Dadima Abuela Dada Abuelo Dada Abuelo Abuelo Rabt Sangre Rabt Sangre Makan Casa Makan Casa Haddi Hueso Hueso. Hadí. Hueso. Demag. Cerebro. Demag. Cerebro. Can. Oreja. Can. Oreja. Codo. Codo. Ankh. Ojo. Cera. 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 Ungli. Dedo. Dedo. Padchehan. Huella. Padchehan. Huella. Bal. Pelo. Pal. Pelo. Hot. Mano. Hot. Mano. Cabeza. 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 Demag. Demag. Cerebro. Can. Can. Oreja. Cohni. Cohni. Codo. Ankh. Ankh. Cacóni. C Straßen. Ojo. Cajera. C�n. Cunde. Cato. Cine. Cid. Coni. Huella. Pal. Pelo. Mano. Cabeza. Demag. Cerebro. Demag. Cerebro. Can. Oreja. Can. Oreja. Kojni. Codo. Kojni. Codo. Ankh. Ojo. Ankh. Ojo. Chehera. Cara. Chehera. Cara. Ungli. Dedo. Ungli. Dedo. Padchehan. Huella. Padchehan. Huella. Bal. Pal. 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 Mano, Sir, Cabeza, Sir, Cabeza, Eri, Tacón, Eri, Tacón, Gutna, Rodilla, Gutna, Rodilla, Ot, Labio, Ot, Labio, Mánspeche, Músculo, Mánspeche, Músculo, Nákhun, Uña, Nákhun, Uña, Gerdan, Cuello, Gerdan, Cuello, Nákh, Nariz, Nákh, Nariz, Rib, Costilla, Rib, Costilla, Candha, Hombro, Candha, Hombro, Anguta, Pulgar, Anguta, Pulgar, Eri, Eri, Tacón, Gutna, Gutna, Rodilla, Ot, Ot, Labio, Mánspeche, Mánspeche, Músculo, Nákhun, Nákhun, Uña, Gerdan, Gerdan, Cuello, Nákhun, 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 Nariz, Rib, 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 Costilla, Candha, 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 Ombro, Anguta, 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 Pulgar, Eri, Tacón, Eri, Tacón, Gutna, Rodilla, Gutna, Gutna, Rodilla, Ot, Labio, Ot, Labio, Ot, Labio, Ot, Labio, Mánspeche, Músculo, Mánspeche, Músculo, Nákhun, Uña, Nákhun, Uña, Nákhun, Uña, Gerdan, Cuello, Gerdan, Cuello, Narizo, Nákhun, N crayon, Nákhun, Narris, Nariz, Nariz, Náriz, 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 Nariz, Rib, Costilla, Rib, Costilla, Rib, Costilla, Rib, Costilla, Cordha, Hombro Candha Hombro Anguta Pulgar Anguta Pulgar Perquianguli Dedo del pie Perquianguli Dedo del pie Juban Lengua Juban Lengua Dant Diente Dant Diente Behen Hermana Behen Hermana Capra Ropa Capra Ropa Jute Botas Jute Botas Poshak Vestido Poshak Vestido Handbag Bolso Handbag Bolso Jeans Pantalones Jeans Pantalones Pantalones Jare Collar Jare Collar Perquianguli Perquianguli Dedo del pie Juban Juban Lengua Dant 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 Diente Behen 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 Hermana Capra 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 Ropa Ropa Jute 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 Botas Poshak 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 Vestido Handbag 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 Bolso Bolso Jeans Jeans Pantalones Jare Jare Collar Perquianguli Dedo del pie Perquianguli Dedo del pie Juban Lengua Juban Lengua Dant Diente Dante Diente Behen Hermana Behen Hermana Capra Capra Ropa Capra Ropa Jute Jute Botas Jute Botas Jute Poshak Vestido Poshak Vestido Vestido Handbag Bolso Handbag Bolso Bolso Jeans Pantalones Jeans Pantalones Jeans Pantalones Cortes Anillo Angut Anillo Camis Camisa Camis Camisa 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 Knicker Pantalones Cortos Knicker Pantalones Pantalones Cortos Scat Falda Scat Falda Falda Sweater 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 Batua Billeter Bhojan Kaks Comedor Bhojan Kaks Comedor Bar Cerca Bar Cerca Baita Kaks Sala Baita Kaks Sala Anguthi Anguthi Anillo Camis 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 Camisa Knicker 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 Pantalones Cortos Scat 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 Falda Sweater 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 Worthy 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 Uniforme Batua Batua Billeter Bhojan Kaks Bhojan Kaks Bhojan Kaks Comedor Bar 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 Cerca Baita Kaks Baita Kaks Sala Sala Anguthi Anillo Anguthi Anillo 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 Camis Camisa Camisa Camis Camisa Camisa Knicker Knicker Pantalones Pantalones Cortos Knicker Pantalones Cortos Cortos Scat Falda Scat Falda Sweater 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 Sueter Verde, uniforme Batua, billetera Bhojan Kaks Comedor Comedor Bar Cerca Bar Cerca Betha Kaks Sala Betha Kaks Sala Rumal Pañuelo Rumal Pañuelo Footpath Acera Footpath Acera Khidki Ventana Khidki Ventana Yard Yarda Yard Yarda Chimney Hogar Chimney Hogar Nagar Pueblo Nagar Pueblo Flat Apartamento Flat Apartamento Park 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 librería pañuelo acera quidki ventana yard chimney hogar pueblo flat apartamento park parque varg cuadrado que tabonki do can que tabonki do can librería rumal pañuelo rumal pañuelo footpath acera footpath acera quidki ventana quidki ventana yard 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 chimney chimney hogar chimney hogar nagar 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 pueblo flat apartamento flat apartamento parque 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 varg cuadrado varg cuadrado bagare madro duco madro pad sur madro bakery, panadería, bakery, panadería, tongue, pierna, tongue, pierna, tacné, tobillo, tacné, tobillo, aru, melocotón, aru, melocotón, per, pie, per, pie, cherry, cereza, cherry, cereza, toilet paper, papel higiénico, toilet paper, papel higiénico, almari, halacena, almari, halacena, supermarket, supermarket, supermercado, Imarath, Imarath, edificio, bakery, 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 panadería, tongue, tongue, pierna, tacné, tacné, tobillo, aru, aru, melocotón, per, per, pie, cherry, cherry, cereza, toilet paper, toilet paper, papel higiénico, almari, almari, halacena, supermarket, supermercado, 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 Imarath, edificio, Imarath, edificio, bakery, panadería, bakery, panadería, tang, tang, pierna, tang, pierna, tang, pierna, tacné, tobillo, tacné, tobillo, tacné, tobillo, aru, melocotón, aru, melocotón, per, pie, per, pie, per, pie, cherry, cherry, cereza, cherry, cereza, toilet paper, papel higiénico, toilet paper, papel higiénico, almari, halacena, halacena, almari, halacena, shawar, ducha, shawar, ducha, kamar, cintura, kamar, cintura, kamar, cintura, bañera, bañera, parda, cortina, parda, cortina, parda, cortina, bathroom, baño, bathroom, baño, bathroom, baño, tanta, tenedor, tanta, tenedor, shayna, shayna, kaksh, habitación, shayna, kaksha, habitación, shayna, kaksha, habitación, habitación, dwar, puerta, dwar, puerta, duar, puerta, gáraj, garaje, gáraje, Gara khai Cha cha Tio Cha cha Tio Shavar Shavar Ducha Kamar Kamar Sintura Bad tab Bad tab Bañera Parda Cortina Bathroom Baño Tanta Tenedor Shainakaks Shainakaks Habitacion Dwar Dwar Puerta Garage Garage Gara khai Cha 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 Tio Shavar Ducha Shavar Ducha Kamar Kamar Cintura Kamar Cintura Kamar Baat Tub Bañera Baat Tub Bañera Baat Tub Bañera Parda Cortina 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 Kortina Bañu Bañeo 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 Tenedor Tanta Tenedor Shainakaks Habitación Shainakaks Habitación Dwar Puerta Dwar Puerta Garage Garaje Garage Garage Chacha Tío Chacha Tío Rasoi Cocina Rasoi Cocina Millbox Buzón Buzón Gal Mejilla Gal Mejilla Sirhiyo Escalera Sirhiyo Escalera Andha Ciego Andha Ciego Ghali Reloj Ghali Reloj Chitra Imagen Chitra Imagen Galicha Alfombra Galicha Alfombra Sofa 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 Tálika Sofa 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 Sofá Sofa 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 Buzón Mejilla Escalera Ciego Reloj Imagen Alfombra Sofa 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 Tálica Mesa Rasoi Cocina Rasoi Cocina Milbox Buzón Milbox Buzón Gal Mejilla Gal Mejilla Sirhyo Escalera Escalera Sirhyo Escalera Andha Ciego Andha Ciego Ghali Ghali Reloj Ghali Reloj Chitra Imagen Chitra Imagen Galicia Galicia Alfombra Galicia Alfombra Sofa 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 Tia Chachi Tia Bho Ceja Bho Ceja Pajama Pijama 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 Telefon Telefono Telefon Telefono Chachirabhai Prima Chachirabhai Prima Television 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 Florero Pooldan Florero Moje Yo Moje Yo Divar Pared Divar Pared Mombatti Bella Mombatti Bella Chachi Chachi Tia Tia Bho Bho Ceja Pajama Pajama Pijama Pijama Telefon Telefon Telefono Chachirabhai 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 Prima Televijan 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 Pooldan Pooldan Florero Moje Moje Yo Yo Divar 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 Pared Pared Mombatti Mombatti Bella Chachi Tia Chachi Tia Bho Bho Ceja Bho Ceja Bho Pajama Pijama 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 Telefon 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 Telefono Chachirabhai Prima Chachirabhai Prima Televijan Televisión Televijan Televisión Televisión Pooldan Phruldaan. Florero. Phruldaan. Florero. Mujhe. Yo. Mujhe. Yo. Divar. Pared. Divar. Pared. Momvatti. Bella. Momvatti. Bella. Cursi. Silla. Cursi. Silla. Matka. Maceta. Matka. Maceta. Vapas. Atrás. Vapas. Atrás. Mug. Boca. Mug. Boca. Dil. Corazón. Dil. Corazón. Chinicata. Palillos. Chinicata. Palillos. Cup. Cup. Vaso. Cup. Vaso. Cumball. Manta. Cumball. Manta. Pant. Pantalones. Pant. Pantalones. Kaan. Kaan. Paso. Kaan. 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 Paso. Kursi. Kursi. Siyah, Matka Mateta, Vapas Hatras, Moog Boka, Dil Corazón, Chinicata Palillos, Cup Vaso, Cumball Manta Pant, Pant Pantalones, Conch, Conch Vaso, Cursi Siyah, Cursi Siyah Matka, Maceta Matka, Maceta Vapas, Hatras Vapas, Vapas Atrás Moog, Boca Moog, Boca Dil, Corazón Dil, Corazón Chinicata, Chinicata Palillos, Chinicata Palillos, Chinicata Cup, Vaso Cup, Vaso Vaso, Cumball Manta, Cumball Manta, Cumball Manta, Pant Pant, Pantalones Pant, Pantalones Canch Conch Vaso Conch Vaso Chacu Cuchillo Chacu Cuchillo Napkin Napkin. Servilleta. Fita. Cinta. Plate. 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 Chumach. Kuchara. Belt. Cinturon. Cuttora. Cuenco. Cuttora. Cuenco. Ketli. Tetera. Oven. Horno. Haul. Sala. Chaku. Kuchillo. Napkin. Napkin. Servilleta. Fita. Fita. Cinta. Plate. 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 Chumach. Chumach. Kuchara. Belt. Belt. Cinturon. Cuttora. 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 Cuenco. Ketli. Ketli. Tetera. Oven. 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 Horno. 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 Sala. Chaku. Cuchillo. Chaku. Cuchillo. Nápkin. Nápkin. Servilleta. Nápkin. Servilleta. Nápkin. Servilleta. Cuenco. Plate. Plate. Plato. Chumach. Cuchara. Chumach. Cuchara. Belt. Cinturon. Belt. Cinturon. Avon. Katora. Cuerna. Cuenco. Cuenco. Ketli. Tetera. Ketli. Tetera. Oven. Horno. Oven. Horno. Hall. Sala. Hall. Sala. Frizz. Refrigerador. Frizz. Refrigerador. Sink. Lavabo. Sink. Lavabo. Chata. Paraguas. Dupatta. Bufanda. Bistar. Kama. Adhik tamseemah. Techo. Adhik tamseemah. Techo. Kanghi. Peine. Kanghi. Peine. Taai. Corbata. Taai. Corbata. Pita. Padre. Pita. Padre. Tolia. Toalla. Tolia. Toalla. Frizz. Frizz. Refrigerador. Sink. Sink. Lavabo. Chata. Chata. Paraguas. Dupatta. Dupatta. Bufanda. Bistar. Bistar. Kama. Adhik tamseemah. Adhik tamseemah. Adhik tamseemah. Techo. Kanghi. 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 Peine. Taai. 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 Corbata. Pita. 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 Padre. Tolia. 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 Toalla. Frizz. Refrigerador. Frizz. Refrigerador. Sink. Lavabo. Sink. Lavabo. Sink. Lavabo. Chata. Paraguas. Chata. Paraguas. Chata. Paraguas. Tor Under. Vestar. Tor Sarah. Bistar. Torana. Adhik tamseemah. Techo. Adhik tamseemah. Techo. Tarma. Fechada. Kanghi. Peine.ань Teleeye. Tarma. Techo. atarthema. Taii. Corbata. taí, corbata, pita, padre, pita, padre, tolia, toalla, tolia, toalla, dipak, lámpara, dipak, lámpara, taquilla, almohada, taquilla, almohada, cháder, hoja, cháder, hoja, shelf, estante, shelf, estante, chati, pecho, chati, pecho, mantrimandal, gabinete, mantrimandal, gabinete, aina, espejo, aina, espejo, sarak, la carretera, sarak, la carretera, scale, escala, scale, escala, manzel, piso, manzel, piso, dipak, dipak, lámpara, taquilla, taquilla, almohada, cháder, cháder, hoja, shelf, 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 estante, chati, chati, pecho, mantrimandal, mantrimandal, gabinete, aina, aina, espejo, sarak, sarak, la carretera, scale, 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 escala, manzel, manzel, piso, dipak, lámpara, dipak, lámpara, taquilla, almohada, taquilla, almohada, moada, chadar, hoja, chadar, hoja, chadar, hoja, chadar, hoja, shelf, estante, shelf, estante, chati, pecho, chati, pecho, chati, pecho, mantrimandal, garinete, mantrimandal, garinete, aina, espejo, aina, espejo, aina, espejo, sorak, la carretera, sorak, la carretera, scale, 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 manzel, piso, manzel, piso, manzel, piso, Joyería Abhusano ki dukan Joyería Matha Frente Matha Frente Sabun Jabón Sabun Jabón Toothbrush Cepillo de dientes Toothbrush Cepillo de dientes Tori Barbilla Tori Barbilla Jigar Hígado Jigar Hígado Toothpaste Pasta dental Toothpaste Pasta dental Fal Fruta Ful Fruita Pet Estomago Pet Estomago Taha khana Sotano Taha khana Sotano Abhusano ki dukan Abhusano ki dukan Joyería Jollería Matha 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 Frente Sabun Sabun Jabón Toothbrush Toothbrush Cepillo de dientes Cepillo de dientes Tori Tori Barbilla Jigar Jigar Hígado Toothpaste Toothpaste Pasta dental Pasta dental Fal Fruta Pet Pet Estómago Taha khana Taha khana Sotano Sotano Abhusano ki dukan Jollería Abhusano ki dukan Jollería Matha Frente Matha Frente Sabun Jabón Sabun Jabón Toothbrush Cepillo de dientes Toothbrush Cepillo de dientes Tori Barbilla Tori Barbilla Jigar Hígado Jigar Hígado Toothpaste Pasta dental Toothpaste Pasta dental Fhal Fhal Fruita Fhal Fruita Pet Estómago Pet Estómago Taha khana Sotano Taha khana Sotano Sib Sib Manzana Sib Manzana Jacket Chaqueta Jacket Chaqueta Dharaj Cajón Dharaj Cajón Tan Cuerpo Tan Cuerpo Kela Plátano Kela Plátano Jang Muslo Jang Muslo Fepra Pulmon Pulmon Pepra Pulmon Chhat Techo Chhat Techo Bang Brazo Bang Brazo Nimbu Limón Nimbu Limón Sib 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 Manzana Jacket 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 Chaqueta Dharaj 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 Cajón Tan 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 Cuerpo Cuerpo Kela 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 Plátano Jang 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 Muslo Pepra 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 Pulmon Chat 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 Techo Bang 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 Brazo Nimbu 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 Limón Sib 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 mathematically Sundin observing SBM G Drag Jacket, chaqueta. Daraj, cajón. Cajón. Tan, cuerpo. Cuerpo. Quela, platano. Quela, platano. Jang, muslo. Jang, muslo. Phefra, pulmon. Phefra, pulmon. Chhat, techo. Chhat, techo. Bang, brazo. Bang, brazo. Nimbu, limón. Nimbu, limón. Strawberry, fresa. Strawberry, fresa. Tarbuj, sandía. Tarbuj, sandía. Gobhi, repollo. Gobhi, repollo. Gazer, zanahoria. Gazer, zanahoria. Piaj, cebolla. Piaj, cebolla. Piaj, cebolla. Matar, guisante. Matar, guisante. Alú, patata. Alú, patata. Bhojan, comida. Bhojan, comida. Roti, humpan. Roti, humpan. Cake, pastel. Cake, pastel. Strawberry. Strawberry. Fresa, tarbuj. Tarbuj, tarbuj. Sandía. Gobhi, gobhi. Repollo. Gazer, gazer. Zanahoria. Piaj, cebolla. Piaj, cebolla. Matar, matar. Guisante. Alú, alú. Patata. Bhojan, bhojan. Comida. Roti, roti. Humpan, cake. Cake. Pastel. Strawberry. Fresa. Strawberry. Fresa. Tarbuj, sandía. Tarbuj, sandía. Gobhi, repollo. Gobhi, repollo. Gazer, zanahoria. Gazer, zanahoria. JInsk, cebolla. Piaj, cebolla. Cebolla. Peguda. Obvi, pecrizo. Maru, peoja. öker. Mader. Guisante. Mader. Matar. Guisante. Patata. Alu. Patata. Alu. Ilinsk, las apoyes. Batata. Comida, bhojan, comida, roti, humpan, roti, humpan, cake, pastel, cake, pastel, candy, caramelo, candy, caramelo, paneer, queso, paneer, queso, morgui, pollo, morgui, pollo, anda, huevo, anda, huevo, dud, leche, dud, leche, pie, tarta, pie, tarta, sandwich, 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 steak, filete, steak, filete, pane, agua, pane, agua, factory, fábrica, factory, fábrica, candy, candy, caramelo, paneer, paneer, queso, morgui, morgui, pollo, anda, anda, huevo, dud, dud, leche, pie, 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 tarta, sandwich, sandwich, steak, steak, cake, filete, paz, grazie, facilete, pañi, 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 agua, factory, fábrica, FABRICA, candy, caramelo, bailo, paneer, panir, queso, morgui, pollo, anda, huevo, anda, huevo, dood, leche, pie, tarta, pie, tarta, sandovich, sandwich, sandwich, steak, filete, steak, filete, pani, agua, pani, agua, factory, fábrica, factory, fábrica, damkalkindra, estación de bomberos, damkalkindra, estación de bomberos, bajar, mercado, bajar, mercado, chak, tiza, chak, tiza, sangrahalay, museo, sangrahalay, museo, daak ghar, oficina postal, daak ghar, oficina postal, khaneki dukan, restaurante, khaneki dukan, restaurante, bhumigat marg, subterraneo, bhumigat marg, subterraneo, theater, teatro, theater, teatro, traffic dash light, semáforo, traffic dash light, semáforo, gas, hierba, gas, hierba, gas, hierba, damkalkindra, 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 estación de bomberos, bajar, bajar, mercado, chak, chak, tiza, sangrahalay, sangrahalay, museo, daak ghar, daak ghar, oficina postal, khaneki dukan, khaneki dukan, restaurante, bhumigat marg, bhumigat marg, subterraneo, theater, theater, teatro, traffic dash light, traffic dash light, traffic dash light, semáforo, gas, 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 hierba, damkalkindra, estación de bomberos, damkalkindra, estación de bomberos, bajar, mercado, bajar, mercado, bajar, mercado, chak, tiza, chak, tiza, sangrahalay, museo, sangrahalay, museo, daak ghar, oficina postal, oficina postal, daak ghar, oficina postal, khaneki dukan, restaurante, bhumigat marg, subterraneo, bhumigat marg, subterraneo, theater, 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 traffic dash light, semáforo, traffic dash light, semáforo, gas, hierba, gas, hierba, Pahari Colina Dvip Isla Gheel Lago Prakashas Thumb Faro Faro Parvat Montaña Parvat Montaña Bagiche Huerta Bagiche Huerta Talab Estanque Talab Estanque Indradhanush Arcoiris Indradhanush Arcoiris Samudra Mar Samudra Mar Akash Cielo Acash Cielo Pahari Pahari Colina Dveep 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 Isla Jheel Jheel Lago Prakashas Thumb Prakashas Thumb Faro 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 Parvat Parvat Montaña Bagiche 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 Huerta Talab Talab Estanque Indradhanush Indradhanush Arcoiris Samudra 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 Mar Akash Akash Cielo Pahari 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 Colina Dveep Isla Dveep Isla Jheel Lago Jheel Lago Prakashas Thumb Faro Prakashas Thumb Faro Parvat Montaña Parvat Montaña Bagiche Huerta Bagiche Huerta Talab Estanque Estanque Talab Estanque Indradhanush Arcoiris Indradhanush Arcoiris Samudra Mar Samudra Mar Akash Cielo Station Estacion 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 Dharah Corriente Dharah Corriente Surang Tunel Surang Tunel Ghat Ghati Valle Ghati Valle Ghati Lajar Ola Lajar Ola Lajar Bosque Jungle Bosque School Colegio School Colegio Sabha Sabha Sala Sabha Ghatar Sala Transport Transporte 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 Viman Avion Viman Avion Avion Station 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 Estacion Estacion Dharah 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 Corriente Surang 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 Tunel Ghati 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 Valle Lajar Valle Lajar 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 Ola Jungle 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 Bosque School 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 Colegio Sabha 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 Gar Sabha Sala Transport 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 Transporte Transporte Viman 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 Avion Station Station Estacion Station Station Estacion Estacion Dharah Corriente Dharah Corriente Dharah Dharah Surang Tunel Surang Tunel Tunel Ghati Valle Ghati Valle Valle Lajar 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 Ola Lajar Bosque Jungle Bosque Bosque School Colegio School Colegio Colegio Sabha T Gubara Globo Samundri Jahaj Hembyar Samundri Jahaj Hembyar Khari Bahia Khari Bahia Pul Puente Puente Badal Nube Badal Nube Van Bosque Van Bosque Bandargah Puerto Puerto Nav Bote Nav Bote Bus Autobus Bus Autobus Gari Coche Gari Coche Gubara Gubara Globo Samundri Jahaj Samundri Jahaj Enviar Enviar Khari Khari Bahia Pul Pul Puente Badal Badal Nube Nube Van Van Bosque Bandargah Bandargah Puerta Nav 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 Bote Bote Bus 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 Autobus Gari 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 Coche Gubara Globo Gubara Globo Samundri 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 Jahaj Hembiyar Samundri Jahaj Hembiyar Khari Bahia Khari Bahia Pul Puente Pul Puente Badal Badal Nube Badal Nube Badal Van Bosque Van Bosque Van Bosque Bandargah Puerta Bandargah Bandargah Puerta Nav Bote Nav Bote Bote Bus Autobus Bus Autobus Autobus Gari Coche Gari Coche Helicopter Helicoptero Helicoptero Helicopter Motorcycle Motorcycle Motocicleta Motorcycle Motocicleta Antriksyan Astronave Antriksyan Astronave Astronave Ras Jugo Ras Jugo Pondubi Submarino Pondubi Submarino Railguardi Entrenar Railguardi Entrenar Trek Camión Trek Camión Wheelchair Silla Silla de Ruedas Wheelchair Silla de Ruedas Hawaii Irda Aeropuerto Hawaii Irda Aeropuerto Samudra Tut Playa Samudra Tut Playa Helicopter 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 Motorcycle 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 Motocicleta Antriksyan 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 Astronave Rus 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 Hugo Pandubi 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 Submarino Railguardi Railguardi Entrenar Track 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 Camión Wheelchair 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 Silla de ruedas Hawaii Irda Hawaii Irda Irda Aeropuerto Samudra Samudra Tut Samudra Tut Samudra Tut Playa Helicopter 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 Antrikshiyan. Astronave. Antrikshiyan. Astronave. Ras. Jugo. Ras. Jugo. Pandubi. Submarino. Pandubi. Submarino. Railguardi. Entrenar. Railguardi. Entrenar. Trek. Camión. Trek. Camión. Wheelchair. Silla de ruedas. Wheelchair. Silla de ruedas. Hawaí y Arda. Aeropuerto. Hawaí y Arda. Aeropuerto. Samudratat. Playa. Samudratat. Playa. Gupha. Cueva. Gupha. Cueva. Chartan. Acantilado. Chartan. Acantilado. Pradesh. Entrada. Pradesh. Entrada. Vyayamshala. Gimnasio. Vyayamshala. Gimnasio. Pustakale. Biblioteca. Pustakale. Biblioteca. Ajvayan. Apio. Ajvayan. Apio. Makka. Maiz. Makka. Maiz. Kheera. Pepino. Kheera. Pepino. Khet. Campo. Khet. Campo. Salad. Lechuga. Salad. Lechuga. Cueva. Gupha. 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 Cueva. Chartan. 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 Acantilado. Pradesh. Pradesh. Entrada. Vyayamshala. 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 Gymnasio. Pustakale. Pustakale. Biblioteca. Ajvayan. Ajvayan. Apio. Makka. Makka. Maíz Kheera Kheera Pepino Kheet Kheet Campo Salad Salad Lechuga Gupha Cueva Gupha Cueva Chartan Acantilado Chartan Acantilado Pravesh Entrada Pravesh Entrada Vyayamshala Gimnasio Vyayamshala Gimnasio Pustakale Biblioteca Pustakale Biblioteca Ajwayan Apio Apio Ajwayan Apio Makkah Maíz Makkah Maíz Kheera Pepino Kheera Pepino Kheet Campo Kheet Campo Salad Lechuga Salad Lechuga Kaddu Calabaza Kaddu Calabaza Tomater Tomate Tomater Anggur Anggur Uva Anggur Uva Kharbuj Melon Kharbuj Melon Naranggi Narangha Naranggi Narangha Nashpati Perah Nashpati Perah Ananas Piña Ananas Piña Beer Cerveza Beer Cerveza Makhan Mantequilla Mantequilla Makhan Mantequilla Mantequilla Coffee Café Coffee Coffee Café Caddu 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 Calabaza ROBERT tomatoes Versace Tomato 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 Antintequilla Kharbuj bere Melon Naranggi Naranja Nashpati Pera Ananas Piña Beer Cerveza Mantequilla Coffee Coffee Cafe Caddu Calabaza Caddu Calabaza Tomato 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 Anggur Uva Anggur Uva Kharbuj Melon Kharbuj Melon Naranggi Narangha Naranggi Narangha Narangh Nashpati Pera Nashpati Pera Ananas Piña Ananas Piña Beer cerveza beer cerveza macchan mantequilla macchan mantequilla coffee café coffee café cookie galleta cookie galleta hamburger hamburguesa hamburger hamburguesa ice cream helado ice cream helado pizza 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 soup 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 sopa spaghetti espaguetis spaghetti espaguetis espaguetis chai tea chai, té, wine, vino, wine, vino, bank, banco, bank, banco, church, iglesia, church, iglesia, cookie, cookie, galleta, hamburger, hamburger, hamburguesa, ice cream, ice cream, helado, pizza, 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 soup, soup, sopa, spaghetti, 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 spaghettis, chai, chai, té, wine, 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 vino, bank, bank, banco, church, church, iglesia, cookie, galleta, cookie, galleta, hamburger, hamburguesa, 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 ice cream, helado, ice cream, helado, pizza, 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 chai, té, chai, té wine, vino, wine, vino bank, banco, bank, banco church, iglesia, church, iglesia Dabaki Dukan, farmacia Dabaki Dukan, farmacia department store, grandes almacenes department store, grandes almacenes carriale, oficina, carriale, oficina parking, estacionamiento parking, estacionamiento school bus, autobús escolar school bus, autobús escolar swimming pool, piscina swimming pool, piscina kakshah, salón de clases kakshah, salón de clases blackboard, pizarra blackboard, pizarra kitab, libro, kitab, libro kitab ka bag, mochila, kitab ka bag, mochila da baki Dukan farmacia department store, department store Grandes almacenes. Carriale. Carriale. Oficina. Parking. Parking. Estacionamiento. School bus. School bus. Autobus escolar. Swimming pool. Piscina. Salón de clases. Blackboard. Pizarra. Kitab. Kitab. Libro. Kitab ka bag. Kitab ka bag. Mochila. Dawa ki dukán. Farmacia. Dawa ki dukán. Farmacia. Department store. Department store. Grandes almacenes. Department store. Grandes almacenes. Carriale. Oficina. Carriale. Oficina. Oficina. Parking. Estacionamiento. Parking. Estacionamiento. School bus. Autobús escolar. School bus. Autobús escolar. Swimming pool. Swimming pool. Swimming pool. Piscina. Kakshah. Salón de clases. Kakshah. Salón de clases. Blackboard. Blackboard. Pizarra. Blackboard. Pizarra. Kitab. Libro. Kitab. Libro. Kitab ka bag. Mochila. Kitab ka bag. Mochila. Nakshah. Mapa. Nakshah. Mapa. Farmhouse. Casa de campo. Farmhouse. Casa de campo. Chhatra. Estudiante. Chhatra. Estudiante. Adhyapak. Profesor. Adhyapak. Profesor. Pathipustak. Libro de texto. Pathipustak. Libro de texto. Gendhsutriya. Bolígrafo. Gendhsutriya. Bolígrafo. Bolígrafo. Chitránkani. Lápiz de color. Chitránkani. Lápiz de color. Rabar. Borrador. Rabar. Borrador. Smaranpustak. Guaderno. Guaderno. Smaranpustak. Guaderno. Rang. Pintar. Rang. Pintar. Nakshah. Nakshah. Mapa. Parmahouse. Parmahouse. Casa de campo. Chhatra. 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 Estudiante. Adhyaapak. Adhyaapak. Profesor. Pathipustak. Pathipustak. Libro de texto. Gendhsutriya. Gendhsutriya. Bolígrafo. Chitránkani. Chitránkani. Lápiz de color. Rabar. Rabar. Borrador. Smaranpustak. Smaranpustak. Cuaderno. Rang. Rang. Pintar. Nakshah. Mapa. Nakshah. Mapa. Parmahouse. Casa de campo. Parmahouse. Casa de campo. Chhatra. Estudiante. Chhatra. Estudiante. Adhyaapak. Profesor. Adhyaapak. Profesor. Pathipustak. Libro de texto. Pathipustak. Libro de texto. Gendzutriya. Gendzutriya. Bolígrafo. Gendzutriya. Bolígrafo. Chitránkani. Lápiz de color. Chitránkani. Lápiz de color. Rabar. Borrador. Rabar. Borrador. Borrador. Smaranpustak. Cuaderno. Smaranpustak. Cuaderno. Rang. Pintar. Rang. Pintar. Pintar. Cagas. Papel. Cagas. Papel. Column. Bolígrafo. Column. Bolígrafo. Pencil. Lápiz. Pencil. Lápiz. Shasak Regla Shasak Regla Canchi Tijeras Canchi Tijeras Bhalu Oso Bhalu Oso Unt Camello Hiran Ciervo Hiran Ciervo Ciervo Hathi Elefante Hathi Elefante Lomri Zorro Lomri Zorro Cagas Cagas Papel Column Column Bolígrafo Pencil Pencil Lapiz Shasak Shasak Regla Regla Canchi Canchi Tijeras Bhalu Bhalu Oso Unt 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 Camello Hiran 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 Ciervo Hathi Hathi Elefante Lomri 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 Zorro Cagas Zorro Cagas Zorro Cagas 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 Papel Cagas Cagas Column Bolígrafo Column, bolígrafo, pencil, lápiz, pencil, lápiz. Shasak, regla, shasak, regla. Kanchi, tijeras, kanchi, tijeras. Bhalu, oso, bhalu, oso. Unt, camello, unt, camello. Hiran, ciervo, hiran, ciervo. Hathi, elefante. Hathi, elefante. Lomri, zorro. Lomri, zorro. Nadí, río. Nadí. Río. Giraf. Jirafa. Giraf. Jirafa. Jalahasti. Hipopótamo. Jalahasti. Hipopótamo. Kangaroo. Kanguro. Kangaroo. Kangaroo. Tenduá. Tenduá. Leopardo. Tenduá. Leopardo. Share. León. Share. León. Chipkali. Lagartija. Chipkali. Lagartija. Coffeehouse. Coffeehouse. Cafetería. Coffeehouse. Cafetería. Bandar. Mono. Bandar. Mono. Fisalpatti. Diapositiva. Fisalpatti. Diapositiva. Nadie. Nadie. Río. Giraf. Giraf. Jirafa. Jalahasti. Jalahasti. Hipopótamo. Kangaroo. 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 Tenduá. Tenduá. Leopardo. Share. Share. León. Chipkali. 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 Lagartija. Lagartija. Coffeehouse. Coffeehouse. Cafetería. Bandar. Bandar. Mono. Fisalpatti. Fisalpatti. Diapositiva. Diapositiva. Nadie. Río. Nadie. Río. Giraf. Jirafa. Giraf. Jirafa. Jalahasti. Jalahasti. Hipopótamo. Jalahasti. Hipopótamo. Kangaroo. 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 Tenduá. Tenduá. Leopardo. Tenduá. Leopardo. Share. León. Share. León. Chipkali. Lagartija. Chipkali. Lagartija. Lagartija. Coffeehouse. Cafetería. Coffeehouse. Cafetería. Bandar. Mono. Bandar. Mono. Fisalpatti. Diapositiva. Fisalpatti. Diapositiva. Penguin. Pingüino. Pingüin. Pingüin. Ganda. Rinoceronte. Ganda. Rinoceronte. Samp. Serpiente. Samp. Serpiente. Bug. Tigre. Bug. Tigre. Kachua. Tortuga. Tortuga. Kachua. Tortuga. Bheria. Lobo. Bheria. Lobo. Zebra. 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 Toro. Sand. toro billy gato billy gato guay baca guay baca pingüin pingüino ganda ganda rinoceronte samp samp serpiente bag bag tigre cachua cachua tortuga bheria bheria lobo zebra 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 sand sand toro billy billy gato guay 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 baca pingüin pingüino pingüin pingüino guanda rinoceronte guanda rinoceronte guanda rinoceronte samp serpiente samp serpiente bag bag tigre bag tigre bag tigre bag cost q hat ni bag tigre 태aniu baga tigre tewa tigre tewa tigre teka gaf fantasy guay ibanda ie cow trying to drop k betina gandungi flu ga tigre telye iv windë Toro Billi Gai Kutta Perro Gadha Burro Battak Pato Kisaan Granjero Medhak Rana Bacra Cabra Ghoira Caballo Ghoira Caballo Billi Ka Baccha Gatito Billi Ka Baccha Gatito Mouse Raton Raton Mouse Raton Suar Cerdo Cerdo Cutta Perro Perro Gadha 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 Burro Batak 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 Pato Kisaan 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 Granjero Medhak 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 Rana Bacara 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 Cabra Ghoira 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 Caballo Billi Ka Baccha Billi Ka Baccha Gatito Mouse 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 Raton Suar 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 Cerdo Cutta Perro Cutta Perro Gadha Burro Gadha 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 Burro Gadha Brak Burro Batak Batak Patak Batak Batak Kisaan Granjero Kisaan Granjero Kisaan Medhak Rana Medhak Rana Rana Bacra Cabra Bacra Cabra Ghoda Caballo Ghoda Caballo Billi ka baccha Gatito Billi ka baccha Gatito Mouse Ratón Mouse Ratón Suar Cerdo Suar Cerdo Cargosh Conejo Cargosh Conejo Bher Oveja Turki Pavo Turki Pavo Balla Murcielago Balla Murcielago Cowa Cuervo Eagle Aguila Eagle Aguila Ulu Ulu Búo Búo Tota Loro Tota Loro Tota Gorriyá Gorrión Gorriyá Gorrión Hans Hans Cisne Hans Cisne Cisne Kargosh 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 Conejo Bher 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 Oveja Turki 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 Pavo Balla 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 Murcielago Cowa Cowa cuervo, eagle, águila, unlu, unlu, búho, tóta, tóta, loro, gorraía, gorrión, huns, huns, cisne, khargosh, conejo, khargosh, conejo, bheđ, oveja, bheđ, oveja, turqui, pavo, turqui, pavo, balla, murciélago, balla, murciélago, coa, cuervo, coa, cuervo, eagle, águila, eagle, águila, unlu, búho, unlu, búho, tóta, loro, tóta, loro, gorraía, gorrión, 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 huns, cisne, huns, cisne, neglana, golondrina, neglana, golondrina, cutphorwa, pájaro, pájaro, carpintero, cutphorwa, pájaro, carpintero, báz, halcón, báz, halcón, ghosla, nido, ghosla, nido, ghosla, nido, kabútar, paloma, kabútar, paloma, jamna, congelación, jamna, congelación, chintí, hormiga, chintí, hormiga, titli, mariposa, titli, mariposa, cicada, cigarra, cicada, cigarra, vyaadpatang, libélula, vyaadpatang, libélula, neglana, 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 golondrina, cutphorwa, cutphorwa, pájaro carpintero, báz, báz, halcón, ghosla, ghosla, nido, kabútar, kabútar, paloma, jamna, 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 congelación, chintí, 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 hormiga, titli, titli, mariposa, cicada, 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 cigarra, vyaadpatang, vyaadpatang, libelula, neglana, golondrina, neglana, golondrina, cutphorwa, pájaro carpintero, cutphorwa, pájaro carpintero, báz, halcón, báz, halcón, ghosla, nido, ghosla, nido, cabútar, paloma, cabútar, paloma, cabútar, paloma, jamna, congelación, jamna, congelación, chintí, hormiga, chintí, hormiga, chintí, hormiga, titli, mariposa, titli, mariposa, cicada, cigarra, cicada, cigarra, cicada, cigarra, vyaadpatang, libelula, vyaadpatang, libelula, urna, volar, urna, volar, titli, saltamontes, titli, saltamontes, makri, araña, makri, araña, sil, sello, sil, sello, shark, tiburón, shark, tiburón, asmanbat, ballena, asmanbat, ballena, lili, lirio, lili, lirio, srivat, pensamiento, srivat, pensamiento, srivat, pensamiento, gulab kaphul, rosa, gulab kaphul, rosa, tulip, tulipán, tulip, tulipán, urna, 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 volar, titli, 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 saltamontes, makri, 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 araña, sil, sil, sello, shark, 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 tiburón, asmanbat, 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 ballena, lili, 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 lirio, srivat, 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 pensamiento, gulab kaphul, gulab kaphul, gulab kaphul, rosa, tulip, tulip, tulipán, tulipán, urna, volar, urna, volar, urna, volar, titli, saltamontes, titli, saltamontes, makri, araña, makri, araña, sil, sello, sil, sello, shark, tiburón, shark, tiburón, asmanbat, ballena, asmanbat, ballena, asmanbat, ballena, lili, lirio, lili, lirio, srivat, pensamiento, srivat, pensamiento, gulab kaphul, rosa, gulab kaphul, rosa, tulip, tulipán, tulip, tulipán, bangni, violeta, bangni, violeta, antarix, espacio, antarix, espacio, videshi, extraterrestre, antarix, astronauta, antarix, astronauta, antarix, astronauta, brihaspati, brihaspati, jupiter, brihaspati, jupiter, mangal graha, marte, mangal graha, marte, parah, mercurio, parah, mercurio, parah, mercurio, chand, luna, chand, luna, bangni, bangni, violeta, antarix, 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 espacio, videshi, videshi, extraterrestre, antarixiatri, antarixiatri, astronauta, dhrumketu, 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 kometa, prithvi, prithvi, tierra, parah, brihaspati, 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 chupiter, mangal graha, mangal graha, mangal graha, marte, parah, parah, mercurio, chand, 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 luna, bangni, violeta, bangni, violeta, antarix, espacio, antarix, espacio, videshi, extraterrestre, extraterrestre, antarixiatri, astronauta, antarixiatri, astronauta, dhrumketu, kometa, dhrumketu, kometa, dhrumketu, kometa, prithvi, tierra, prithvi, tierra, parah, brihaspati, jupiter, brihaspati, jupiter, mangal graha, marte, mangal graha, marte, parah, mercurio, parah, mercurio, parah, mercurio, chand, luna, chand, luna, nepecchiun, neptuno, nepecchiun, neptuno, pluto, 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 raket, cohete, raket, cohete, shanigraha, saturno, shanigraha, saturno, antarix shuttle, transbordador espacial, antarix shuttle, transbordador espacial, tara, estrella, tara, estrella, ravi, dom, ravi, dom, arun graha, urano, arun graha, urano, arun graha, urano, moosam, clima, moosam, clima, moosam, clima, dhundhala, nublado, dhundhala, nublado, nepecchiun, nepecchiun, neptuno, pluto, 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 raket, 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 cohete, shanigraha, 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 saturno, antarix shuttle, antarix shuttle, transbordador espacial, tara, 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 estrella, ravi, ravi, dom, arun graha, arun graha, urano, moosam, 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 clima, dhundhala, 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 nublado, nepecchiun, neptuno, nepecchiun, neptuno, pluto, 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 rakeet, cohete, shanigraha, saturno, shanigraha, saturno, antarix shuttle, transbordador espacial, antarix shuttle, transbordador espacial, tara, estrella, tara, estrella, ravi, dom, ravi, dom, arun graha, urano, arun graha, urano, mosam, clima, mosam, clima, mosam, clima, dhundhala, nublado, dhundhala, nublado, sardi, sardi, frio, sardi, frio, sardi, frio, thanda, guai, thanda, guai, brumil, brumoso, 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 garam, caliente, garam, caliente, akashi, akashi, bejli, relampago, akashi, bejli, relampago, barsati, lluvioso, barsati, lluvioso, himachan, nevado, himachan, nevado, himachan, nevado, tufani, tormentoso, tufani, tormentoso, sardi, 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 frio, thanda, 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 guai, brumil, brumoso, garam, garam, caliente, akashi, bejli, akashi, bejli, relampago, barsati, 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 lluvioso, himachan, himachan, nevado, tufani, tufani, tormentoso, dhup, dhup, soleado, tufani, tufani, ventoso, sardi, frío, sardi, frío, sardi, frío, tanda, guay, tanda, guay, guay, brumil, brumoso, brumil, brumoso, garam, caliente, garam, caliente, akashi, bejli, relampago, akashi, bejli, relampago, akashi, bejli, relampago, nevado, himachan, nevado, tufani, tormentoso, tufani, tormentoso, dhup, soleado, dhup, soleado, tufani, ventoso, tufani, ventoso, tufani, ventoso, maheena, mes, maheena, mes, january, genero, january, genero, february, febrero, february, febrero, march, marzo, march, marzo, april, 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 april July Julio Agust Agosto Agust Agosto September 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 Mahina Mahina Mes January January Enero February 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 March 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 April 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 May June 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 July July Julio August 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 Agosto September 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 July providing And May May April October March March April ¿Hosakta hay? June Junio July Julio Agosto September 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 November 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 December 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 Din. Día. Día. Saptá. Semana. Saptá. Semana. Ravivar. Domingo. Ravivar. Domingo. Mangalvar. Martes. Mangalvar. Martes. Buduvar. Miércoles. Buduvar. Miércoles. Guruvar. Jueves. Guruvar. Jueves. Shukruvar. Viernes. Shukruvar. Viernes. Oktober. Oktober. Octubre. November. 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 Noviembre. December. December. Diciembre. Din. Din. Día. Saptá. 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 Semana. Ravivar. Ravivar. Domingo. Mangalvar. Mangalvar. Martes. Buduvar. Buduvar. Miércoles. Guruvar. Guruvar. Jueves. Shukruvar. Shukruvar. Viernes. Viernes. Octubar. Octubre. 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 Dezámbar. Diciembre. Dizámbar. Diciembre. Dín. Día. Dín. Día. Dín. Día. Saptá. Semana. Saptá. Semana. Saptá. Semana. Revivar. Domingo. Revivar. Domingo. Mangalvar. Martes. Mangalvar. Martes. Buduvar. Miércoles. Buduvar. Miércoles. Guruvar. Jueves. Guruvar. Jueves. Shukruvar. Viernes. Shukruvar. Viernes. Shukruvar. Viernes. Shanivar. Sábado. Shanivar. Sábado. Vasant. Vasant. Primavera. Vasant. Primavera. Vasant. Primavera. Garmi. Verano. Garmi. Verano. Girna. Otoño. Girna. Otoño. Fútbol. 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 Badminton. 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 Baseball Basketball Balloncesto Pescar Table Tennis Mesa de Tenis Table Tennis Mesa de Tenis Shanivar Sábado Vasant Primavera Garmí Verano Girna Otoño Football Badminton Badminton Baseball 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 Basketball 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 Baloncesto Pescar Pescar Table Tennis Table Tennis Mesa de Tenis Shanivar Sábado Sábado Sanivar Sábado Vasant Primavera Vasant Primavera Garmí Garmí Verano Garmí Verano Girna Girna Otoño Girna Otoño Fútbol 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 Badminton 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 Béisbol 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 Basketball Baloncesto Basketball Baloncesto Machli pacadana Pescar Machli pacadana Pescar Table Tennis Mesa de Tenis Table Tennis Mesa de Tenis Navegación Skating Patinaje Skating Patinaje Skying Esquí Esquí Football Fútbol 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 Teraquí Nadando Teraquí Nadando Tennis 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 Lucha Bolebo Kusti Tennis Tennis muñeca gurí a muñeca no caen no caen navegación skating skating patinaje skiing skiing es que fútbol 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 peraqui peraqui nadando ténis ténis válíbal 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 kusti kusti lucha khandu khandu válíbal 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 Dastana, guante, Dastana, guante. Ara paheli, rompecabezas, Ara paheli, rompecabezas. Rassikudna, saltar la cuerda, Rassikudna, saltar la cuerda. Patang, cometa, patang, cometa. Madhumakhi, abeja, madhumakhi, abeja. Col, cáscara, col, cáscara. Dolphin, delfin, dolphin, delfin. Sahagán, coro, sahagán, coro. Guitar, guitarra, guitarra. Ang, holgano, ang, holgano. Dastana, Dastana. Guante, Ara paheli, ara paheli. Rompecabezas, Rassikudna, Rassikudna. Saltar la cuerda, patang, patang. Cometa, madhumakhi, madhumakhi. Cometa, abeja, col, col. Cáscara, dolphin, dolphin. Delfin, sahagán, sahagán. Coro, guitarra, guitarra. Guitarra, ang, ang. Órgano. Dastana, guante. Dastana, guante. Ara paheli, rompecabezas. Ara paheli, rompecabezas. Rassikudna, saltar la cuerda. Rassikudna, saltar la cuerda. Patang, cometa. Patang, cometa. Madhumakhi, abeja. Madhumakhi, abeja. Madhumakhi, abeja. Delfin, dolphin. Delfin, dolphin. Sahagán, coro. Sahagán, coro. Sahagán, coro. Guitar, guitarra. Guitarra. Ang, órgano Ang, órgano Tricón, triángulo Triángulo Turhi, trompeta Turhi, trompeta Violín, violín 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 Silafon Silofono Silofon Silofono Abhinetri Haktriz Abhinetri Haktriz Vastukaar Arquitecto Vastukaar Arquitecto Kalakar Artista Kalakar Artista Becker, naanbai Panadero Becker, naanbai Panadero Barbaro 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 Carpintero Barhay Carpintero Tricón Tricón Triángulo Triángulo Turhi, turhi Turhi Trompeta Violín 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 Silafon Silafon Silofono Abhinetri 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 Haktriz Vastukaar Vastukaar Arquitecto Kalakar 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 Artista Becker, naanbai Becker, naanbai Becker, naanbai Panadero Naai Naai Barbaro Barhay 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 Carpintero Tricón Triángulo 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 Turhi Trompeta Turhi Trompeta Trompeta Violín 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 Silafon Silofono Silofon Silofono Abhinetri Haktriz Abhinetri Haktriz Vastukaar Arquitecto Vastukaar Arquitecto Kalakar Artista Kalakar Artista Becker, naanbai Panadero Becker, naanbai Panadero Panadero Naai Barbero Naai Barbero Barbero Barhay Carpintero Barhay Carpintero Himmanav Monigote Monigote de nieve Himmanav Monigote de nieve Haase Abhineta Cómico Haase Abhineta Cómico Vishal Gigante Vishal Gigante Sangitkar Sangitkar Compositor Sangitkar Compositor Rasoya Cocinar Rasoya Cocinar Nartaki Bailarín Nartaki Bailarín Dantchikitsak Dentista Dentchikitsak Dentista Pratham Primero Pratham Primero Dusra Segundo Dusra Segundo Tisra Tercero Tisra Tercero Himmanav 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 Monigote de nieve Haase Abhineta Haase Abhineta Haase Abhineta Cómico Vishal Vishal Gigante Sangitkar Sengitkar Sengitkar Compositor Rasoya 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 Cocinar Nartaki Nartaki Bailarín Dantchikitsak Dantchikitsak Dentista Dentista Pratham 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 Primero Dusra Dusra Midisra Pratham Segundo Tisra Dantchikitsak Tisra 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 Asya Bhineta, cómico, vishal, gigante, vishal, gigante, Sangeetkar, compositor, Sangeetkar, compositor, Rasoia, cocinar, rasoia, cocinar, Nartaki, bailarín, nartaki, bailarín, Dantchikitzak, dentista, dentista, Pratham, primero, Pratham, primero, Dusra, segundo, Dusra, segundo, Tisra, tercero, Tisra, tercero, Cuarto, 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 Panchaván, Quinto, Panchaván, Quinto, Pura ka pura, Todo, Pura ka pura, Todo, Chalak, Conductor, Chalak, Conductor, Ingenier, Ingeniero, Ingenier, Ingeniero, Explorer, 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 Explorador, Explorador, Firefighter, Bombero, Firefighter, Bombero, Machuá, Pescador, Machuá, Pescador, Baniyá, Tendero, Baniyá, Tendero, Nyayadhish, Hueth, Nyayadhish, Hueth, Chotha, Chotha, Cuarto, Panchaván, Panchaván, Quinto, Pura ka pura, Pura ka pura, Todo, Chalak, Chalak, Conductor, Engineer, Ingenier, Explorer, Ingeniero, Explorer, Explorer, Explorador, Firefighter, Firefighter, Bombero, Machuá, 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 Pescador, Pescador, Baniyá, Baniyá, Tendero, Nyayadhish, Nyayadhish, Hueth, Chotha, Chotha, Cuarto, Chotha, Cuarto, Panchaván, Quinto, Panchaván, Quinto, Pura ka pura, Todo, Pura ka pura, Todo, Chalak, Conductor, Chalak, Conductor, Engineer, Ingeniero, 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 Explorador, 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 Firefighter, Bombero, Firefighter, Bombero, Machuá, Pescador, Machuá, Pescador, Baniyá, Tendero, Baniyá, Tendero, Nyayadhish, Juez, Nyayadhish, Juez, Vakil, Abogado, Vakil, Abogado, Jadugr, Mago, Jadugr, Mago, Adarsh, Modelo, Adarsh, Modelo, Nurse, Enfermera, Nurse, Enfermera, Photographer, Fotógrafo, Photographer, Fotógrafo, Pianuvadak, Pianista, Pianuvadak, Pianista, Pilot, Pilot, Piloto, Pilot, Pilot, Piloto, Poliswala, Policía, Poliswala, Policía, Dakiya, Cartero, Dakiya, Cartero, Professor, Profesor, 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 Mago, Mago, Adarsh, Adarsh, Modelo, Nurse, 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 Enfermera, Fotógrafo, Fotógrafo, Photographer, Policía Cartero Profesor Profesor Vaquil Abogado Vaquil Abogado Jadugr Mago Jadugr Mago Adarsh Modelo Adarsh Modelo Nurse Enfermera Nurse Enfermera Fotografer Fotógrafo Fotografer Fotógrafo Pianuvadak Pianista Pianuvadak Pianista Pilot Pilot Piloto Pilot Piloto Polisvala Policía Polisvala Policía Dakia Dakiah Dakiah Cartero Cartero Dakiah Dakiah Pandit Erudito Vajjanic Científico Vajjanic Científico Sachev Secretario Sachev Secretario Gaayak Cantante Gaayak Cantante Darji Sastre Darji Sastre Violin Bajnevala Violinista Violin Bajnevala Violinista Wetter Camarero Wetter Camarero Waitress Camarera Mazdur Obrero Mazdur Obrero Foggi Foggi Soldado Pandit Erudito Vajjanic Pandit Erudito Vajjanic Vajjanic Científico Satchev 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 Secretario Gajaj Gajajaj Gajajaj Cantante Dharji Dharji Sastre Violin Bajajaj Violin Bajajaj Violin Bajnevala Violinista Violinista Veter Veter Camarero Waitress Waitress Camarera Mazdur 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 Cientifico Quinac Cientifico 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 Darji Violin bajnevala Weter Camarero Vitress Camarera Mazdur Cali Negro Neela Azul Dhurra Marron Sona Oro Sona Oro Dhuser Gris Dhuser Gris Jara Verde Jara Verde Gulabi Rosado Gulabi Rosado Lal Rojo Lal Rojo Saphid Blanco Saphid Blanco Blanco Pila Pila Amarillo Pila Amarillo Pila Cali 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 Marron Marron Sona Marron Sona Sona Oro Dhuser 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 Gris Hara Perse Gucre Gucre Not Sona Ch paras Blanco. Pila. Pila. Amarillo. Cali. Negro. Cali. Negro. Nila. Azul. Nila. Azul. Bura. Marrón. Bura. Marrón. Sona. Oro. Sona. Oro. Dhusar. Gris. Dhusar. Gris. Hara. Verde. Hara. Verde. Gulabi. Rosado. Gulabi. Rosado. Lal. Rojo. Lal. Rojo. Saphid. Blanco. Saphid. Blanco. Pila. Pila. Amarillo. Pila. Amarillo. Pila. Vrit. Circulo. Vrit. Circulo. Shanku. Kono. Shanku. Kono. Ghanakshetra. Ghanakshetra. Kubo. Ghanakshetra. Kubo. Hira. Diamante. Hira. Diamante. Pyramid. Pyramide. 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 Kshetra. 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 Esfera. Kundalí. Espiral. Kundalí. Espiral. Bendú. Punto. Bendú. Punto. Con. Angulo. Con. Angulo. Kendr. Centrar. Kendr. Centrar. Wed. Vit. Vritt. Circulo. Shanku. Kono. Ghanakshetra Cubo Heera Diamante Pyramid Pyramide Kshetra Esfera Kundalí Espiral Bindú Punto Ángulo Kendra Centrar Vritt Circulo Shanku Kono Shanku Kono Ghanakshetra Cubo Ghanakshetra Cubo Heera Diamante Heera Diamante Pyramid Pyramide Pyramid Pyramide Shantro Medi Kshetra Kabat Kshetra Espire Indie Poe Pedagli 환 gefunden Guㅋㅋ Koen Ángulo Con Ángulo Kendra Centrar Kendra Centrar Uchai Altura Uchai Altura Gahrai Profundidad Gahrai Profundidad Chodai Hanchura Chodai Hanchura Centimeter Centimetro Centimeter Centimetro Meter Metro Meter Metro Kilometer Kilometro Kilometer Inch Pulgada Inch Pulgada Percapanja Pies Percapanja Pies Upanyaskar Novelista Upanyaskar Novelista Mil Milla Mil Milla Uchai Uchai Haltura Haltura Gahrai 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 Profundidad Chodai 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 Centimetro 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 Kilometro 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 Inch Inch Pulgada Percapanja Percapanja Pies Upanyaskar Upanyaskar Novelista Mil Mil Milla Muchai Altura Gajarai Profundidad Chorai Anchura Centímetro 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 Metro 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 Kilómetro 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 Inch Pulgada Inch Pulgada Percapanja Pies Percapanja Pies Upanyaskar Nobelista Upanyaskar Nobelista Mil Milla Mil Milla Gram Gramo Gramo Kilogram 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 Ounce Ounce Onza Pond Libra Pond Libra Ick Uno Ick Uno Do 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 Tres, tin, tres, char, cuatro, char, cuatro, panj, cinco, panj, cinco, che, seis, che, seis, gram, gram, gramo, kilogram, 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 kilogramo, ounce, ounce, onza, pond, pond, libra, ik, ik, uno, do, do, dos, tin, tin, tres, char, char, cuatro, panj, panj, cinco, che, che, seis, gram, gramo, gram, gramo, kilogram, 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 kilogramo, ounce, onza, 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 on uno dos tres tres cuatro cuatro cinco cinco seis ocho ocho nueve diez diez tres trimestre tres trimestre cero cero ocho 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 Chondi. Plata. Chondi. Plata. Art. Art. Ocho. No. No. Nueve. Das. Das. Diez. Tremas. Tremas. Trimestre. Junia. Junia. Cero. XO. XO. Cien. Y casar. Y casar. Mil. Das. Hazar. Das. Hazar. Diez. Mil. Pahar. Pahar. Hora. Chondi. Chondi. Plata. Art. Ocho. Art. Ocho. No. Nueve. No. Nueve. Das. Diez. Das. Diez. Tremas. Trimestre. Tremas. Trimestre. Tremas. 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 Tremas 10,000 10,000 10,000 Pahar Hora Pahar Hora Chandi Plata Chandi Plata Minute Minuto Minute Minuto Dhantha Hora Dhantha Hora Subaha Mañana Subaha Mañana Adhyaksha Presidente Adhyaksha Presidente Dopahar Tarde Dopahar Tarde Shaman Noche Shaman Noche Rat Noche Rat Noche Ajgar Continuar Ajgar Continuar Duhut Fantasma Duhut Fantasma Mummy Momia Mummy Momia Minute Minuto Minuto Dhantha 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 Hora Subaha 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 Mañana Adhyaksha 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 Presidente 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 Dopahar 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 Tarde Shaman 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 Noche Rat 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 Noche Ajgar 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 Continuar Duhut Fantasma Momi Momia Minuto Dhantha Hora Dhantha Hora Subaha Mañana Subaha Mañana Adhyaksh Presidente Adhyaksh Presidente Dho Pahar Tarde Dho Pahar Tarde Sham Noche Sham Noche Rad Noche Rad Noche Adhygar Continuar Adhygar Continuar Duhut Fantasma Duhut Fantasma Mommy Mommy Momia Mommy Momia Ech tanga Wala Unicornio Ech tanga Wala Unicornio Pishach Vampiro Pishach Vampiro Dayan Dayan Bruja Dayan Bruja Bhavna Emoción Bhavna Emoción Darahua Temeroso Darahua Temeroso Kush Divertido Kush Divertido Gusa Enojado Gusa Enojado Hansamuk Alegre Hansamuk Alegre Prasán Encantado Prasán Encantado Nirash Decepcionado Nirash Decepcionado Ech tanga Wala Ech tanga Wala Unicornio Pishach Pishach Vampiro Dayan Dayan Bruja Bhavna Bhavna Emoción Darahua Darahua Temeroso Kush Kush Divertido Divertido Gusa 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 Enojado Hansamuk Hansamuk Alegre Prasán Prasán Encantado Nirash Nirash Decepcionado Decepcionado Ech tanga Wala Unicornio Ech tanga Wala Unicornio Pishach Vampiro Pishach Vampiro Dayan Dayan Bruja Dayan Bruja Dayan Bhavna Emoción Bhavna Emoción Emoción Darahua Temeroso Darahua Temeroso Darahua Temeroso Kush Kush Divertido Gusa Gusa Enojado Gusa Enojado Gusa Hansamuk Alegre Hansamuk Alegre Prasán Prasán Encantado Prasán Encantado Prasán Niras Decepcionado Atikrudh Atikrudh Furioso Atikrudh Furioso Atikrudh Aquela Solitario Aquela Solitario Pagal Pagal Enojado Pagal Enojado Pagal Garb Orgulloso Garb Orgulloso Udaas Triste Udaas Triste Santusht Satisfecho Santusht Satisfecho Sharmila Tímido Sharmila Tímido Aashcharya Chakit Sorprendido Aashcharya Chakit Sorprendido Sandehajnak Suspikaz Sandehajnak Suspikaz Chintit Preocupado Preocupado Chintit Preocupado Atikrudh 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 Furioso Aquela Aquela Solitario Pagal 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 Enojado Garb 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 Orgulloso Udaas 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 Triste Santusht 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 Satisfecho Sharmila 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 Tímido Aashcharya Chakit Aashcharya Chakit Surprendido Sandehajnak 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 Suspikaz Chintit 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 Preocupado Atikrudh Furioso Atikrudh Furioso Aquela Solitario Aquela Solitario Pagal Enojado Pagal Enojado Garb Orgulloso Garb Orgulloso Udaas Triste Udaas Triste Udaas Santusht Satisfecho Santusht Satisfecho Satisfecho Sharmila Tímido Sharmila Tímido Aashcharya Aashcharya Chakit Sorprendido Aashcharya Chakit Sorprendido Sandehajnak Suspikaz Sandehajnak Suspikaz Suspikaz Chintit Preocupado Chintit Preocupado Tutna Descanso Tutna Descanso Col Llamada Col Llamada Lejana Llevar Llejana Llevar Pekar Pekar Captura Pekar Captura Pekar Alingan Abrazo Alingan Abrazo Abrazo Talí Aplaudir Talí Aplaudir Talí Aplaudir Subida Chudna Subida Subida Crawl Gatear Crawl Gatear Gatear Chalana Conducir Chalana Conducir Maro Golpear Maro Golpear Golpear Tootna Tootna Descanso Col 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 Llamada Llejana Llejana Llevar Llevar Pekar 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 Captura Llevar Alíngan. Alíngan. Abrazo. Talí. Talí. Aplaudir. Charnaná. Charnaná. Subida. Crawl. Crawl. Gatear. Chaláná. Chaláná. Conducir. Maró. Maró. Golpear. Tutná. Descanso. Tutná. Descanso. Call. Llamada. Call. Llamada. Llejana. 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 Pacaad. Captura. Pacaad. Captura. Alíngan. Abrazo. Alíngan. Abrazo. Talí. Aplaudir. Talí. Aplaudir. Charnaná. Subida. Charnaná. Subida. Crawl. Gatear. Gatear. Crawl. Gatear. Chaláná. Conducir. Chaláná. Conducir. Maró. Golpear. Maró. Golpear. Chalán. Chaláná. Saltar. Chaláná. Saltar. Dekhna. Mira. Dekhna. Mira. Dhoondhain. Buscar. Dhoondhain. Buscar. Vijaya. Victoria. Vijaya. Victoria Tearna Nadar Tearna Nadar Lena Tomar Tomar Phekna Lamfar Phekna Lamfar Spars Toque Spars Ganda Sucio Ganda Sucio Kula Abierto Kula Abierto Chalang Chalang Saltar Dekna Dekna Mira Dhuundheng 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 Bushkar Vijay Vijay Victoria Tearna 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 Nadar Lena Lena Tomar Phekna Phekna Lamfar Spars 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 Toque Ganda Ganda Suf Suf Kula Suf Kula Abierto Kula Chalang Saltar Kula Kula Abierto Mira, Dekhna, Mira, Dhuundhen, Buscar, Dhuundhen, Buscar, Vijay, Victoria, Vijay, Victoria, Tairna, Nadar, Lena, Tomar, Lena, Tomar, Phekna, Lamfar, Phekna, Lamfar, Sparsh, Toke, Sparsh, Toke, Ghanda, Sucio, Ghanda, Sucio, Khula, Abierto, Khula, Abierto, Tahalo, Caminar, Tahalo, Caminar, Dhuulai, Labar, Dhuulai, Labar, Chal, Pelar, Chal, Pelar, Cuttin, Difficil, Cuttin, Difficil, Swach, Limpiar, Swach, Limpiar, Play, Play, Hugar, Play, Hugar, Kheechin, Halar, Kheechin, Halar, Kheechin, Halar, Dhakkadi, Hempukhar, Dhakkadi, Hempukhar, Dhal, Poner, Dhal, Poner, Pudna, Ler, Pudna, Ler, Tahalo, 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 Kaminar, Dhuulai, Dhuulai, Labar, Chal, 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 Pellar, Cuttin, 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 Difficil, Swach, 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 Limpiar, Play, Play, Hugar, Kheechin, 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 Halar, Dhakkadi, 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 Hempukhar, Dhal, 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 Poner, Pudna, 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 Ler, Tahalo, Kaminar, Tahalo, Kaminar, Tahalo, Kaminar, Labar, Chal, Pellar, Chal, Pellar, Chal, Pellar, Cuttin, Difficil, Cuttin, Difficil, Swach, Limpiar, Swach, Limpiar, Play, Jugar, Play, Jugar, Kheechin, Halar, Kheechin, Halar, Kheechin, Halar, Hempujhar, Dhakkade, Hempujhar, Dhal, Poner, Dhal, Poner, Pudna, Ler, Pudna, Ler, Sabari, Paseo, Sabari, Paseo, Sabari, Paseo, Run, Correr, Run, Correr, Pal, Vela, Pal, Vela, Pal, Vela, Karunch, Rasguño, Karunch, Rasguño, Dek, Ver, Dek, Ver, Dek, Ver, Production, Espectáculo, Production, Espectáculo, Gau, Gau, Canta, Gau, Gau, Canta, Béthie, Sentar, Béthie, Sentar, Nind, Dormir, Nind, Dormir, Snap, Chasquido, Snap, Chasquido, Snap, Chasquido, Sabari, 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 Paseo, Run, 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 Correr, Pal, 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 Vela, Karunch, Karunch, Rasguño, Dek, 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 Ver, Production, Production, Espectáculo, Gau, Gau, Canta, Béthie, 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 Sentar, Nind, Nind, Dormir, Snap, 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 Chasquido, Sabari, Sabari, Paseo, Sabari, Paseo, Sabari, Paseo, Run, Correr, Run, Correr, Pal, Pal, Vela, Pal, Vela, Pal, Vela, Karunch, Rasguño, Karunch, Rasguño, Dek, Ver, Dek, Ver, Dek, Ver, Production, Production, Espectáculo, Gal, 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 Gal Dormir. Snap. Chasquido. Snap. Chasquido. Ektak dekna. Mirar fijamente. Ektak dekna. Mirar fijamente. Aakmarna. Guiño. Aakmarna. Guiño. Lijo. Escribir. Lijo. Escribir. Roshni. Ligero. Roshni. Ligero. Andhera. Oscuro. Andhera. Oscuro. Shant. Tranquilo. Shant. Tranquilo. Sure. Ruidoso. Sure. Ruidoso. Nera. Nuevo. Nera. Nuevo. Purana. Antiguo. Purana. Antiguo. Tez. Agudo. Tez. Agudo. Ektak dekna. Ektak dekna. Mirar fijamente. Mirar fijamente. Aghmarna. 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 Guiño. Lijo. Lijo. Escribir. Roshni. Roshni. Ligero. Andhera. Andhera. Oscuro. Shant. Shant. Tranquilo. Sure. Sure. Ruidoso. Nea. Nea. Nuevo. Purana. Purana. Antiguo. Tez. Tez. Agudo. Ektak dekna. Mirar fijamente. Ektak dekna. Mirar fijamente. Aghmarna. Guiño. Aghmarna. Guiño. Lijo. Escribir. Lijo. Escribir. Escribir. Roshni. Roshni. Ligero. Roshni. Ligero. Andhera. Oscuro. Andhera. Oscuro. Chant. Tranquilo. Chant. Tranquilo. Chor. Ruidoso. Chor. Ruidoso. Nea. Nuevo. Nea. Nuevo. Purana. Antiguo. Purana. Antiguo. Tez. Agudo. Tez. Agudo. Kuntet. Aburrido. Aburrido. Kuntet. Aburrido. Mahanga. Costoso. Mahanga. Costoso. Sasta. Barato. Sasta. Barato. Asan. Fácil. Asan. Fácil. Suha. Seco. Suha. Seco. Bhega hua. Mojado. Bhega hua. Mojado. Pun. Completo. Pun. Completo. Kali. Vacío. Kali. Vacío. Upvás. Rápido. Upvás. Rápido. Dheema. Lento. Dheema. Lento. Kuntet. Kuntet. Aburrido. Mahanga. 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 Costoso. Sasta. Sasta. Barato. Asan. Asan. Fácil. Suha. Suha. Seco. Bhega hua. Bhega hua. Mojado. Pun. 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 Completo. Kali. Kali. Vacio. Upvás. Upvás. Rápido. Dheema. Dheema. Lento. Kuntet. Aburrido. Kuntet. Aburrido. Mahanga. Costoso. Mahanga. Costoso. Sasta. Barato. Sasta. Barato. Asan. Facil. Asan. Facil. Suha. Seco. Suha. Seco. Bhega hua. Mojado. Bhega hua. Mojado. Pun. Completo. Pun. Completo. Kali. Kali. Vacío. Kali. Vacío. Upvás. Rápido. Upvás. Rápido. Dheema. Lento. Dheema. Lento. Jaldí. Temprano. Jaldí. Temprano. Dírse. Tarde. Dírse. Tarde. Charo ordejo. Mira alrededor. Charo ordejo. Mira alrededor. Yuva. Joven. Yuva. Joven. Zinda. Viva. Viva. Zinda. Viva. Zinda. Viva. Mrith. Muerto. Mrith. Muerto. Balobán. Fuerte. Balobán. Fuerte. Dhaní. Rico. Dhaní. Rico. Garib. Pobre. Garib. Pobre. Comsor. Débiles. Comsor. Débiles. Jaldí. Jaldí. Temprano. Dérse. Dérse. Tarde. Charo ordejo. Charo ordejo. Charo ordejo. Mira alrededor. Yuva. Yuva. Joven. Zinda. Zinda. Viva. Mrith. Mrith. Muerto. Balobán. Balobán. Fuerte. Dhaní. Dhaní. Rico. Garib. Garib. Pobre. Comsor. Comsor. Débiles. Jaldí. Temprano. Jaldí. Temprano. Dérse. Tarde. Dérse. Tarde. Charo ordejo. Mira alrededor. Charo ordejo. Mira alrededor. Yuva. Joven. Yuva. Joven. Zinda. Viva. Zinda. Viva. Mrith. Muerto. Mrith. Muerto. Balobán. Fuerte. Balobán. Fuerte. Fuerte. Dhaní. 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 Rico. Garib. Pobre. Garib. Pobre. Comsor. Debiles. Comsor. Debiles. So. So. Dormido. So. Dormido. Jag. Despierto. Jag. Despierto. Chote. Minúsculo. Chote. Minúsculo. Sundar. Hermoso. Sundar. Hermoso. Corrup. Feo. Corrup. Feo. Chota. Pequeña. Chota. Pequeña. Patla. Delgado. Patla. Delgado. Pobre. Bade. Grande. Bade. Grande. Thoda. Pequeño. Thoda. Pequeño. Lamba. Largo. Lamba. Largo. So. So. dormido despierto minúsculo hermoso corrupt feo pequeña patla delgado grande pequeño lamba largo dormido dormido despierto chote minúsculo minúsculo hermoso sunder hermoso corrupt feo corrupt feo chota pequeña pequeña patla delgado patla delgado grande 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 thora pequeño pequeño lamba largo lamba largo com com corto com corto mota mota grueso mota grueso chora chora amplio chora amplio sanquil estrecho sanquil estrecho Uch Alto Uch Alto Utla Superficial Utla Superficial Gahra Profundo Gahra Profundo Bharí Pesado Bharí Pesado Chikna Suave Chikna Suave Asabhyo Háspero Asabhyo Háspero Cam Corto Mota Grueso Chora 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 Amplio Sankira 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 Estrecho Uch 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 Alto Utla 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 Superficial Gahra Gahra Profundo Chim Bharí Hres vs Bharí Ges Peso What's that? Chimuri Uch Cam, corto, corto, mota, grueso, mota, grueso, chora, amplio, chora, amplio, Sankir, estrecho, Sankir, estrecho, Uch, alto, Uch, alto, Uthla, superficial, Uthla, superficial, Guhara, profundo, Guhara, profundo, Bhari, pesado, Bhari, pesado, Chikna, suave, Chikna, suave, Asabhya, áspero, Asabhya, áspero, Dur, lejos, Dur, lejos, Pasme, cerca, Pasme, cerca, Mulayam, suave, Mulayam, suave, Sajan, amable, Sajan, amable, Cari, escarpado, Cari, escarpado, Parampara, tradición, Parampara, tradición, Deshpreme, patriotismo, Deshpreme, patriotismo, Dharamik, religioso, Dharamik, religioso, Vivek, conciencia, Vivek, conciencia, Budhi, intelecto, Budhi, intelecto, Dur, Dur, lejos, Pasme, Pasme, Cerca, Mulayam, Mulayam, Suave, Sajan, Sajan, amable, Cari, Cari, escarpado, Parampara, Parampara, Tradición, Deshpreme, 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 patriotismo, Dharamik, Dharamik, Religioso, Vivek, Vivek, conciencia, Budhi, 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 intelecto, Intelecto, Dur, lejos, Intelecto, Dur, lejos, Dur, lejos, Pasme, Cerca, Pasme, Cerca, Pasme, Cerca, Mulayam, Suave, Mulayam, Suave, Suave, Sajan, Amable, Sajan, Amable, Sajan, Amable, Cari, Escarpado, Cari, Escarpado, Parampara, Tradición, Parampara, Tradición, Deshpreme, Patriotismo, Deshpreme, Patriotismo, Deshpreme, Patriotismo, Dharamik, Religioso, Dharamik, Religioso, Vivek, Consciencia, Vivek, Consciencia, Budhi, Intelecto, Budhi, Intelecto, Sanskriti, Cultura, Sanskriti, Cultura, Sabyeta, Civilización, Sabyeta, Civilización, Pakshpat, Perjudicar, Pakshpat, Perjudicar, Swabhavik, Instinto, Swabhavik, Instinto, Viseshadhikar, Privilegio, Viseshadhikar, Privilegio, Aveg, Impulso, Aveg, Impulso, Guñ, Virtud, Guñ, Virtud, Upadhyaksh, Vicio, Upadhyaksh, Vicio, Kranti, Revolución, Kranti, Revolución, Protsahan, Estímulo, Protsahan, Estímulo, Sanskriti, Kultura, Sabyeta, 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 Civilización, Pakshpat, Pakshpat, Perjudicar, Swabhavik, Swabhavik, Instinto, Viseshadhikar, Viseshadhikar, Privilegio, Aveg, Aveg, Impulso, Guñ, Guñ, Virtud, Upadhyaksh, Upadhyaksh, Vicio, Kranti, Kranti, Revolución, Protsahan, 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 Estímulo, Sanskriti, Cultura, Sanskriti, Cultura, Sabyeta, Sabyeta, Civilización, Sabyeta, Civilización, Sabyeta, Civilización, Pakshpat, Perjudicar, Pakshpat, Perjudicar, Suabhavik, Instinto, Suabhavik, Instinto, Viseshadhikar, Privilegio, Viseshadhikar, Privilegio, Aaveg, Impulso, Aaveg, Impulso, Aaveg, Impulso, Guñ, Virtud, Guñ, Virtud, Upadhyaksh, Vicio, Upadhyaksh, Vicio, Upadhyaksh, Vicio, Kranti, Revolución, Kranti, Revolución, Protsahan, Estímulo, Protsahan, Estímulo, Mahatvakanksha, Ambición, Mahatvakanksha, Ambición, Ghamand, Vanidad, Ghamand, Vanidad, Ghamand, Vanidad, Daha, Envidia, Daha, Envidia, Irshadvesh, Celos, Irshadvesh, Celos, Thakán, Fatiga, Thakán, Fatiga, Junun, Pasión, Junun, Pasión, Junun, Pasión, Gintihi, Contar, Gintihi, Contar, Banana, Hacer, Banana, Hacer, Sunpana, Oír, Sunpana, Oír, Apda, Calamidad, Apda, Calamidad, Apda, Calamidad, Mahatvakanksha, Mahatvakanksha, Ambición, Ghamand, Ghamand, Vanidad, Daha, Envidia, Irshadvesh, Irshadvesh, Celos, Thakán, Thakán, Fatiga, Junun, Junun, Pasión, Pasión, Gintihi, Gintihi, Contar, Banana, Banana, Hacer, Sunpana, 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 Oír, Apda, 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 Calamidad, Mahatvakanksha, Ambición, Mahatvakanksha, Ambición, Ghamand, Ghamand, Vanidad, Ghamand, Vanidad, Daha, Envidia, Daha, Envidia, Irshadvesh, Celos, Irshadvesh, Celos, Irshadvesh, Celos, Thakán, Fatiga, Thakán, Fatiga, Junun, Pasión, Junun, Pasión, Junun, Pasión, Junun, Pasión, Gintihi, Contar, Gintihi, Contar, Gintihi, Contar, Oír Sunpana Oír Ápda Calamidad Ápda Calamidad Kramagat Unnaty Evolución Kramagat Unnaty Evolución Pákhand Hipocresía Pákhand Hipocresía Charitra Personaje Charitra Personaje Tarika Método Tarika Método Manuvigyan Psicología Manuvigyan Psicología Shishtata Caballería Caballería Shishtata Caballería Sahity Literatura Sahity Literatura Zemedad Zemedad Responsabilidad Zemedad Responsabilidad Pranali Sistema Pranali Sistema Chuna Chuna Reto Chuna Reto Reto Kramagat Unnaty Kramagat Unnaty Evolución Evolución Pákhand Pákhand Hipocresía Charitra 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 Personaje Tarika 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 Metodo Manuvigyan Manuvigyan Psicología Shishtata 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 Caballería Caballería Sahity 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 Literatura Zemedad Literatura Zemedad 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 Responsabilidad Pranali Pranali Sistema Chunoti Chunoti Reto Kramagat Unnati Evolución Kramagat Unnati Evolución Pakhand Hipocresia Pakhand Hipocresia Charitra Personaje Charitra Personaje Tarika Metodo Tarika Metodo Manuvijyan Psicologia Manuvijyan Psicologia Shistata Caballeria Shistata Caballeria Sahitya Literatura Sahitya Literatura Zimmedari Responsabilidad Zimmedari Responsabilidad Pranali Sistema Pranali Pranali Sistema Chunoti Reto Chunoti Reto Egrasata Egrasata Monotonia Egrasata Monotonia Apman Desgracia Apman Desgracia Velasita Lujo Velasita Lujo Kalabram Anacronismo Kalabram Anacronismo Gherabandi Cerco Gherabandi Cerco Antardrishti Visión Antardrishti Visión Atank Pánico Atank Pánico Brahmand Universo Brahmand Universo Aalochna Crítica Aalochna Crítica Prabhav Influencia Prabhav Influencia Egrasata Egrasata Monotonia Apman Apman Desgracia Velasita Velasita Lujo Lujo Kalabram 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 Anacronismo Gherabandi 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 Cerco Antardrishti Antardrishti Visión 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 Atank Atank Panico Brahmand Universo Aalochna 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 Crítica Prabhav Aalochna Aalochna Desgracia Desgracia Apman Desgracia Vilasita 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 Lujo Vilasita Lujo Kalabram Anacronismo Kalabram Anacronismo Gherabandi Cerco Gherabandi Cerco Antardrishti Visión Antardrishti Visión Atank Pánico Atank Pánico Pánico Brahmand Universo Brahmand Universo Alochna Crítica Alochna Crítica Alochna Prabhav Influencia Prabhav Influencia Pratirud Resistencia Pratirud Resistencia Suvidha Suvidha Conveniencia Suvidha Conveniencia Kast Privación Kast Privación Astetva Existencia 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 Dharya Fortaleza Dharya Fortaleza Samjhota Compromiso Samjhota Compromiso Samriddhi Prosperidad Prosperidad Samriddhi Prosperidad Aram Comodidad Aram Comodidad Tyag Sacrificio Tyag Sacrificio Andhavishvas Andhavishvas Superstición Andhavishvas Superstición Pratirud Pratirud Resistencia Suvidha Suvidha Conveniencia Kast 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 Privación Astetva Astetva Existencia Dharya Dharya Fortaleza Samjhota Samjhota Compromiso Compromiso Samriddhi 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 Prosperidad Aram Aram Comodidad Tiag Comodidad Sacrificio Andhavishvas Andhavishvas Superstición Pratirud Resistencia Pratirud Resistencia Subidha Conveniencia Subidha Conveniencia Kast Kast Privación Kast Privación Astetva Existencia Astetva Existencia Dharya Fortaleza Dharya Fortaleza Samjhota Samjhota Compromiso Samjhota Compromiso Samriddhi Prosperidad Samriddhi Prosperidad Aram Comodidad Aram Comodidad Tiag Tiag Sacrificio Tiag Sacrificio Andhavishvas Andhavishvas Superstición Andhavishvas Superstición Jhalak Mirar furtivamente Jhalak Mirar furtivamente Sahanubhuti Sahanubhuti Simpatía Sahanubhuti Simpatía Dhrtah Perseverancia Dhrtah Perseverancia Grina Grina Asco Grina Asco Ekadicar Monopolio Ekadicar Monopolio Jati Especies Jati Especies Nami Humedad Ekant Soledad Ekant Soledad Soledad Umidvar Candidato Umidvar Candidato Vatavran Ambiente Vatavran Ambiente Jhalak 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 Mirar furtivamente Sahanubhuti Sahanubhuti Simpatía Dhrtah Dhrtah Perseverancia Grina 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 Asco Ekadicar Ekadicar Monopolio Jati Jati Especies Nami Nami Humedad Humedad Ekant 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 Soledad Umidvar 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 Candidato Vatavran Vatavran Ambiente 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 Jhalak Mirar furtivamente Jhalak Mirar furtivamente Sahanubhuti Sahanubhuti Simpatía Sahanubhuti Simpatía Dhrtah Perseverancia Dhrtah Perseverancia Perseverancia Grina Asco Grina Asco Ekadicar Monopolio Ekadicar Monopolio Jati Jati Especies Jati Especies Nami Humedad Nami Humedad Ekant Soledad Soledad Ekant Soledad Umidvar Candidato Umidvar Candidato Vatavran Ambiente Vatavran Ambiente Bhagya Destino Destino Badha Obstaculo Badha Obstaculo Sampatti Propiedad Sampatti Propiedad Berna Incrementar Berna Berna Incrementar Kami Disminución Kami Disminución Khe Sojanyase Cortesía Khe Sojanyase Cortesía Siddhant Teoría Siddhant Teoría Madhyam Medio Madhyam Medio Flip Dar la vuelta Flip Dar la vuelta Muthi Agarrar Muthi Agarrar Bhaagya Bhaagya Destino Destino Badha Badha Obstaculo Sampatti 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 Propiedad Berna Berna Incrementar Kami Kami Disminución Khe Sojanyase Khe Sojanyase Khe Sojanyase Khe Sojanyase Cortesía Sidhant 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 Teoría Madhyam 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 Medio Flip 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 Madhyam Dar la vuelta Mudhy 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 Agarrar Bhaagya Destino Bhaagya Destino Badha Obstáculo 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 Sampatti Propiedad Sampatti Propiedad Sampatti Berna Incrementar Berna Incrementar Kami Kami Disminución Kami Disminución Khe Sojanyase Khe Sojanyase Cortesía Khe Sojanyase Cortesía Sidhant Teoría Sidhant Teoría Madhyam Medio Madhyam Medio Medio Flip Dar la vuelta Flip Dar la vuelta Mudhi Agarrar Mudhi Agarrar Agarrar Hay Tener Hay Tener Neeti Política Neeti Política Sneha Afecto Sneha Afecto Shadha Homenaje Shadha Homenaje Damb Presunción Damb Presunción Shatruta Hostilidad Shatruta Hostilidad Nerasha Nerasha Frustración Nerasha Frustración Uddesh Propósito Uddesh Propósito Kapol Kalpit Fantasia Fantasia Kapol Kalpit Fantasia Sangharsh Lucha Sangharsh Lucha Hay 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 Tener Tener Neeti Neeti Politica Sneha Sneha Afecto Shradha 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 Homenaje Damb 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 Presunción Shatruta 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 Hostilidad Nirasha Frustración Frustración Uddesh 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 Propósito Kapol Kalpit Kapol Kalpit Fantasia Sangharsh 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 Lucha Lucha He Tener He Tener Neeti Política Neeti Política Sneha Afecto Sneha Afecto Shradha Shradha Homenaje Shradha Homenaje Damb Presunción Damb Presunción Shatruta Hostilidad 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 Nirasha Frustración Nirasha Frustración Uddesh Propósito Uddesh Propósito Kapol Kalpit Fantasia Kapol Kalpit Fantasia Sangharsh Lucha Sangharsh Lucha Pahunch Pahunch Acceso Pahunch Acceso Nindaniya Desprecio Nindaniya Desprecio Sammelan Convención Sammelan Convención Samanjasya Harmonía Samanjasya Harmonía Ghinana Desdén Ghinana Desdén Desdén Tipani Comentario Tipani Comentario Chal Truco Chal Truco Tanav Tensión Tanav Tensión Narak Infierno Narak Infierno Ant-man Alma Ant-man Alma Pahunch Pahunch Acceso Nindaniya Nindaniya Desprecio Sammelan Sammelan Convención Sammelan 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 Harmonía Ghinana Ghinana Desdén Tipani 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 Comentario Chal 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 Truco Chal 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 alma, pahunch, acceso, pahunch, acceso, nindanía, desprecio, nindanía, desprecio, sammelan, convención, sammelan, convención, samanjasya, armonía, samanjasya, armonía, ghinana, desdén, ghinana, desdén, tippani, comentario, tippani, comentario, chal, truco, chal, truco, tanav, tensión, tanav, tensión, narak, infierno, narak, infierno, ant, man, alma, ant, man, alma, production, contaminación, production, contaminación, cartoon, dibujos animados, cartoon, dibujos animados, chal, chitra, película, chal, chitra, película, sahasik, aventuras, sahasik, aventuras, tantr, mecanismo, tantr, mecanismo, tantr, mecanismo, chushbu, olor, chushbu, olor, niband, ensayo, niband, ensayo, niband, ensayo, payda, lucro, payda, lucro, samaroh, función, samaroh, función, samaroh, función, punah pravartan, renacimiento, punah pravartan, renacimiento, production, production, contaminación, cartoon, 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 dibujos animados, chal, chitra, chal, chitra, película, sahasik, sahasik, aventuras, tantr, tantr, mecanismo, chushbu, chushbu, olor, niband, 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 ensayo, payda, payda, lucro, samaroh, samaroh, función, punah pravartan, punah pravartan, renacimiento, production, contaminación, contaminación, production, contaminación, cartoon, dibujos animados, cartoon, dibujos animados, chal, chitra, película, chal, chitra, película, sahasik, aventuras, sahasik, aventuras, tantr, mecanismo, tantr, mecanismo, chushbu, olor, chushbu, olor, chushbu, olor, niband, ensayo, niband, ensayo, niband, ensayo, payda, lucro, payda, lucro, samaroh, función, samaroh, función, punah pravartan, renacimiento, punah pravartan, renacimiento, swatantrata, libertad, swatantrata, libertad, swatantrata, libertad, pratybha, genio, pratybha, genio, peysha, vocación, peysha, vocación, peysha, vocación, peás, sed, peás, sed, peás, sed, udarta, generosidad, udarta, generosidad, pratyogiki, tecnología, pratyogiki, tecnología, sandhi, tratado, sandhi, tratado, arthvivastha, economía, arthvivastha, economía, swatantrata, 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 libertad, pratybha, 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 genio, peysha, peysha, vocación, peás, peás, sez, bachpan, bachpan, infancia, swarg, swarg, cielo, udara, udarta, udarta, generosidad, pratyogiki, 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 tecnología, sandhi, 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 tratado, arthvivastha, 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 economía, swatantrata, libertad, swatantrata, libertad, pratybha, genio, pratybha, genio, peysha, vocación, peysha, peysha, vocación, peysha, vocación, peás, sed, peás, sed, peás, sed, infancia, bachpan, infancia, swarg, cielo, swarg, cielo, udarta, generosidad, udarta, generosidad, pratyogiki, tecnología, pratyogiki, tecnología, pratyogiki, tecnología, sandhi, tratado, sandhi, tratado, arthvivastha, economía, arthvivastha, economía, arthvivastha, economía, veerta, valentía, veerta, valentía, sahas, valor, sahas, valor, aprad, crimen, aprad, crimen, paksha, favor, paksha, favor, paksha, favor, kshati, dañar, kshati, dañar, jad, la licenciatura, jad, la licenciatura, jad, la licenciatura, murkhatá, locura, murkhatá, locura, murkhatá, locura, banarahna, sobrevivir, banarahna, sobrevivir, virod, contraste, virod, contraste, paristhiti, circunstancia, paristhiti, circunstancia, virta, virta, valentía, sahas, 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 valor, aprad, 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 crimen, paksha, paksha, ksh, favor, kshati, kshati, dañar, jad, 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 la licenciatura, murkhatá, murkhatá, lokura, banarahna, 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 sobrevivir, virodh, 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 contraste, paristhiti, 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 circunstancia, virta, virta, valentía, virta, valentía, sahas, valor, sahas, valor, aprad, crimen, aprad, crimen, aprad, crimen, aprad, crimen, paksha, favor, paksha, favor, kshati, dañar, kshati, dañar, kshati, dañar, jad, la licenciatura, jad, la licenciatura, jad, la licenciatura, morkhatá, locura, morkhatá, locura, morkhatá, locura, banarahna, sobrevivir, banarahna, sobrevivir, virodh, contraste, virodh, contraste, paristhiti, circunstancia, paristhiti, circunstancia, gunvatá, calidad, gunvatá, calidad, paristhiti, circunstancia, gunvatá, calidad, cancelar, radkarna, cancelar, chunte hain, seleccionar, chunte hain, seleccionar, pirbhi, todavía, pirbhi, todavía, pirbhi, todavía, pathar, piedra, pathar, piedra, sidhe, derecho, sidhe, derecho, sidhe, derecho, bevkup, estúpido, bevkup, estúpido, punch, cola, punch, cola, punch, cola, swad, gusto, swad, gusto, gunvatá, gunvatá, calidad, parishan, 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 trastornado, radkarna, 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 cancelar, chunte hain, chunte hain, chunte hain, seleccionar, pirbhi, pirbhi, todavía, pathar, 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 piedra, sidhe, sidhe, derecho, bevkup, bevkup, estúpido, punch, punch, cola, swad, swad, gusto, gusto, guunvatá, calidad, guunvatá, calidad, guunvatá, calidad, parishan, trastornado, parishan, trastornado, radkarna, cancelar, radkarna, cancelar, jun zurück, cuunte hain, seleccionar, cuunte hain, seleccionar, cuunte hain, seleccionar, established, Might have been used to both still varjan, firbhi, todavía, Major, parishan, turfin, pietra, pathar, Piedra Siddhe Derecho Siddhe Derecho Bebe cup Estúpido Bebe cup Estúpido Punch Cola Punch Cola Swad Gusto Swad Gusto Soch Pensar Soch Pensar Gala Garganta Gala Garganta Sadhan Herramienta Sadhan Herramienta Vishay Tema Vishay Tema Kathor Difícil Kathor Difícil Paramparagat Tradicional Paramparagat Paramparagat Tradicional Yatayat Tráfico Yatayat Tráfico Yatayat Viaje Yatra Viaje Mur 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 Giro Mur Giro Mur Chutti Vacaciones Chutti Vacaciones Chutti Soch 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 Pensar Gala 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 Garganta Saadhan 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 Herramienta Vishay Vishay Tema Kathor 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 Difícil Paramparagat 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 Traditional Yatayat, yatayat, tráfico, yatra, yatra, viaje, mur, mur, giro, chutí, chutí, vacaciones, soj, pensar, soj, pensar, gala, garganta, gala, garganta, sadhan, herramienta, sadhan, herramienta, vishay, tema, kathor, difícil, paramparagat, tradicional, paramparagat, tradicional, yatayat, tráfico, yatayat, tráfico, yatra, viaje, yatra, viaje, mur, giro, mur, giro, chutí, vacaciones, chutí, vacaciones, rai, ver, rai, ver, hinsa karne waala, violento, hinsa karne waala, violento, avaz, voz, voz, avaz, voz, chahte hai, querer, chahte hai, querer, becar, residuos, becar, residuos, sapta hand, fin de semana, sapta hand, fin de semana, tolna, pesar, tolna, pesar, jit, ganar, buddhimatta, sabiduria, buddhimatta, sabiduria, buddhiman, sabio, buddhiman, sabio, rai, rai, ber, hinsa karne waala, hinsa karne waala, hinsa karne waala, violento, avaz, 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 voz, chahte hai, chahte hai, chahte hai, kerer, becar, 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 residuos, sapta hand, sabta hand, sabta hand, fin de semana, tolna, 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 pesar, jit, jit, ganar, buddhimatta, buddhimatta, sabiduria, sabiduria, buddhiman, 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 sabio, rai, ber, 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 hinsa karne waala, violento, avaz, boz, basi, voz, cahatte hain, kerer, cahatte hain, kerer, Querer, vicar, residuos, vicar, residuos. Sabtajant, fin de semana, sabtajant, fin de semana. Tolna, pesar, tolna, pesar. Jeet, ganar, buddhimatta, sabiduria, buddhimatta, sabiduria, buddhiman, sabio, buddhiman, sabio. Tamanna, deseo, tamanna, deseo. Galat, incorrecto, galat, incorrecto. Yogya, poder. Durghatna, accidente. Durghatna, accidente. Durr, dolor. Durr, dolor. Jorna. Añadir. Jorna. Añadir. Veyask. Adulto. Veyask. Adulto. Anumatidete. Permitir. Anumatidete. Permitir. Rogi vahan. Ambulancia. Rogi vahan. Ambulancia. Purwaj. Antepasado. Purwaj. Antepasado. Tamanna. 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 Deseo. Galat. Galat. Incorrecto. Yogya. Yogya. Poder. Durghatna. 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 Accidente. Durr. 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 Jorna. 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 Añadir. Veyask. Durr. Veyask. Durr. U. Aduldo. Anumatidete. Hain. Aduldo. Permitir. Rogi vahan. Rogi vahan. Rogi vahan. Ambulancia. Purwaj. Purwaj. Antepasado. Tamanna. Deseo. Anumatidete. Tamanna. Deseo. Tamanna. Galat. Incorrecto. Galat. Incorrecto. Incorrecto. Yogy. Poder. Yogy. Poder. Durghatna. Accident. Accident. Durghatna. Accident. Dard. Dolor. Dard. Dolor. Jorna. Añadir. 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 Veyask. Adulto. Veyask. Adulto. Anumatidetehen. Permitir. Anumatidetehen. Permitir. Rogi vahan. Ambulancia. Rogi vahan. Ambulancia. Purwaj. Antepasado. Purwaj. Antepasado. Sundarta. Belleza. Sundarta. Belleza. Gae Kamans. Carne de vaca. Gae Kamans. Carne de vaca. Carva. Amargo. Carva. Carva. Amargo. Fora. Hervir. Fora. Hervir. Jivni. Biografía. Jivni. Biografía. Botal. Botella. Botal. Botella. Sima. Unido. Unido. Seema. Unido. Seema. Que bareme. Acerca de. Que bareme. Acerca de. Ooper. Enzima. Ooper. Enzima. Aayu. Años. Años. Ayu. Años. Sundarta. Sundarta. Belleza. Gae Kamans. Gae Kamans. Carne de vaca. Carva. 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 Amargo. Amargo. Phoda. 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 Herbeer. Jivni. Jivni. Biografía. Bota. Botella Seema Unido Acerca de Encima Años Sunderta Belleza Carne de vaca Carne de vaca Carva Amargo Hervir Jivni Biografía Jivni Biografía Botel Botella Botel Botella Seema Unido Seema Unido Que bareme Acerca de Que bareme Acerca de Opar Encima Opar Encima Ayu Años 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 Pul Hace Pul Hace Es bat sesahamat De acuerdo Es bat sesahamat De acuerdo Shil Modestia Shil Modestia Aage Adelante Aage Adelante Aage Lagphag Kasi Lagphag Kasi Lagphag Kasi Ya Kala Art Art Indicador Ordinal Masculino Kala Art Indicador Ordinal Masculino Snan Bañera Snan Bañera Niveden Niveden Karnah Mendigar Niveden Karnah Mendigar Pul Pul Hace Hace Es bat sesahamat Es bat sesahamat Es bat sesahamat De acuerdo Shil Shil Modestia Aage Aage Adelante Lagphag 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 Kasi Saat May Saat May Halo Largo Pehle se Pehle se Ya Kala 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 Art Indicador Ordinal Masculino Snan Snan Bañera Niveden Karnah Niveden Karnah Mendigar Pul Hace Pul Hace Es bat sesahamat De acuerdo Es bat sesahamat De acuerdo Shil Modestia Modestia Shil Modestia Modestia Aage Aage Adelante Aage Adelante Aage Lagphag Kasi Lagphag Kasi Kasi Saat Saat A Lo Largo Saat May A Lo Largo Pehle se Ya Pehle se Ya Pehle se Kala Art Indicador Ordinal Masculino Kala Art Indicador Ordinal Masculino Sinan Bañera Bañera Sinan Bañera Nivedan Karna Mendigar Nivedan Karna Mendigar Mandigar Mandigar Mandar Creer Mandar Creer Nietzsche Abajo Abajo Nietzsche Abajo Bill Cuenta Bill Cuenta Bill Phunkmara Soplo Phunkmara Soplo Mandal Tablero Mandal Tablero Aradhana Adoración Adoración Aradhana Adoración Ubau Aburrido Ubau Aburrido Udhar Pedir prestado Udhar Pedir prestado Tal Tal. Fondo. Tal. Fondo. Nirmán. Construir. Nirmán. Construir. Manna. Manna. Creer. Nietzsche. Nietzsche. Abajo. Bill. Bill. Cuenta. Pumkmara. Pumkmara. Soplo. Mandel. Mandel. Tablero. Aradhná. Aradhná. Adoración. Ubau. Ubau. Aburrido. Udhar. Udhar. Pedir prestado. Tal. Tal. Fondo. Nirmán. Nirmán. Construir. Manna. Creer. Manna. Creer. Nietzsche. Abajo. Nietzsche. Abajo. Bill. Cuenta. Bill. Cuenta. Pumkmara. Soplo. Pumkmara. Soplo. Mandel. Mandel. Tablero. Mandel. Tablero. Aradhná. Adoración. Aradhná. Adoración. Ubau. Aburrido. Ubau. Aburrido. Aburrido. Udhar. Pedir prestado. Udhar. Pedir prestado. Tal. Fondo. Tal. Fondo. Nirmán. Construir. Nirmán. Construir. Viest. Ocupado. Viest. Ocupado. Dhyan. Cuidado. Dhyan. Cuidado. Mahal. Castillo. Mahal. Castillo. Dhanpunya. Caridad. Dhanpunya. Caridad. Kivadanti. Leyenda. Kivadanti. Leyenda. Kismet. Destino. Kismet. Destino. Comedy. Comedia. 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 Barrier. Barrera. Barrier. Barrera. Gurutvakarshan. Gravedad. Gurutvakarshan. Gravedad. Sadi. Siglo. Sadi. Siglo. Viest. Viest. Ocupado. Dhyan. 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 Cuidado. Mahal. Mahal. Castillo. Dhanpunya. 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 Caridad. Kivadanti. Kivadanti. Leyenda. Kismet. Kismet. Destino. Comedy. 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 Barrier. Barrier. Barrera. Gurutvakarshan. Gurutvakarshan. Gravedad. Sadi. Sadi. Siglo. Viest. Ocupado. Viest. Ocupado. Dhyan. Cuidado. Dhyan. Cuidado. Mahal. Castillo. Mahal. Castillo. Dhanpunya. Caridad. Dhanpunya. Caridad. Kivadanti. Leyenda. Kivadanti. Leyenda. Kismet. 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 Destino. Destino. Comedy. Comedia. Comedy. Comedia. Barrier. Barrera. Barrier. Barrera. Gurutvakarshan. 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 Gravedad. Sadi. Siglo. Sadi. Siglo. Chamatkar. Milagro. Chamatkar. Milagro. Jajikar. Jajikar. Hanimar. Jajikar. Hanimar. Chabana. Mastikar. Chabana. Mastikar. Chunay. Eskoger. Chunay. Eskoger. Pashchami. Occidental. Occidental. Pashchami. Occidental. Clock. Empleado. Clock. Empleado. Bandkaray. Cerrar. Bandkaray. Cerrar. Sika. Acuñar. Sika. Acuñar. Samanya. Comun. Samanya. Comun. Kshites. Horizonte. Kshites. Horizonte. Chamatkar. Chamatkar. Milagro. Jajikar. Jajikar. Hanimar. Chabana. 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 Mastikar. Chunay. Chunay. Eskoger. Pashchami. 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 Occidental. Clock. Clock. Empleado. Bandkaray. Bandkaray. Cerrar. Chabana. cerrar. Sika. Chabana. Acuñar. Samanya. Samanya. common. Kshitiz, Kshitiz, Horizonte, Chamatkar, Milagro, Chamatkar, Milagro, Jaiqar, Hanimar, Jaiqar, Hanimar, Chabana, Masticar, Chabana, Masticar, Chune, Escoger, Chune, Escoger, Pashchemi, Occidental, Pashchemi, Occidental, Clock, Empleado, Clock, Empleado, Bandkaré, Cerrar, Bandkaré, Cerrar, Siká, Acuñar, Siká, Acuñar, Samanya, Común, Samanya, Común, Kshitiz, Horizonte, Kshitiz, Horizonte, Mahima, Gloria, Mahima, Gloria, Khansi, Tosh, Khansi, Tosh, Atma, Espíritu, Atma, Espíritu, Kisipharish, Recomendar, Kisipharish, Recomendar, Khos, Kursho, Khos, Kursho, Dastavezi, Documental, Dastavezi, Documental, Arájkata, Kaos, Arájkata, Kaos, Ravaiya, Hactitud, Ravaiya, Hactitud, Khatranak, Peligroso, Khatranak, Peligroso, Pujá, Pujá, Rendir, Kulto, Pujá, Rendir, Kulto, Pujá, Rendir, Kulto, Mahima, 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 Gloria, Khansi, 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 Tosh, Atma, Atma, Espíritu, Kisipharish, 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 Recomendar, Khos, Khos, Kursho, Dastavezi, Dastavezi, Documental, Arájkata, Arájkata, Kaos, Ravaiya, Ravaiya, Hactitud, Khatranak, Khatranak, Peligroso, Pujá, Peligroso, Pujá, 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 Rendir, Kulto, Mahima, Gloria, Mahima, Gloria, Khansi, Tosh, Khansi, Tosh, Atma, Espíritu, Atma, Espíritu, Atma, Espíritu, Kisipharish, Recomendar, Kisipharish, Recomendar, Khos, Kursho, Khos, Kursho, Dastavezi, Documental, Dastavezi, Documental, Arájkata, Kaos, Arájkata, Kaos, Ravaiya, Hactitud, Ravaiya, Hactitud, Khatranak, Peligroso, Pujá, Pujá, Rendir, Culto, Pujá, Rendir, Culto, Pujá, Rendir, Culto, Diario, 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 Akarshan Shakti, Gravitación, Akarshan Shakti, Gravitación, Vibhin, Diferente, Vibhin, Diferente, Vibhin, Diferente, Kroodh, Rabya, Kroodh, Rabya, Bura Sapna, Pesadilla, Bura Sapna, Pesadilla, Bura Sapna, Pesadilla, Charcha Ker, Discutir, Charcha Ker, Discutir, Charcha Ker, Discutir, Khawab, Suenyo, Khawab, Suenyo, Drop, Soltar, Drop, Sultar Béti Isha Vistar Detalle Diario Diario Aakarshan Shakti Gravitación Vibhin Diferente Krood Rabia Burá Sapna Pesadilla Charcha Discutir Khabab Sueño Drop Soltar Béti Hija Béti Hija Vistar Detalle Vistar Detalle Diario 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 Aakarshan Shakti Gravitación Aakarshan Shakti Gravitación Gravitación Vibhin Vibhin Diferente Vibhin Diferente Vibhin Krood Rabia Krood Rabia Krood Burá Sapna Pesadilla Miseric Miseric Pesadilla drop, soltar, doran, durante, doran, durante, asanise, fácilmente, asanise, fácilmente, prayas he, esfuerzo, prayas he, esfuerzo, prathmik, elemental, prathmik, elemental, darj, entrar, darj, entrar, udaharan, ejemplo, udaharan, ejemplo, ati ut krist, excelente, ati ut krist, excelente, vyayam, ejercicio, vyayam, ejercicio, anubhav, experiencia, anubhav, experiencia, tathya, hecho, tathya, hecho, doran, doran, durante, asanise, asanise, fácilmente, prayas he, prayas he, esfuerzo, prathmik, prathmik, elemental, darj, 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 entrar, udaharan, udaharan, ejemplo, ati ut krist, ati ut krist, excelente, vyayam, vyayam, ejercicio, anubhav, anubhav, experiencia, tathya, tathya, hecho, doran, durante, doran, durante, asanise, fácilmente, asanise, fácilmente, prathmik, prathmik, elemental, prathmik, elemental, darj, entrar, darj, entrar, udaharan, ejemplo, udaharan, ejemplo, adi ut krist, excelente, adi ut krist, excelente, vyayam, ejercicio, vyayam, ejercicio, anubhav, experiencia, anubhav, experiencia, anubhav, experiencia, tathya, hecho, tathya, hecho, rosh, furia, rosh, furia, asphal, fallar, asphal, fallar, prasiddh, famoso, prasiddh, famoso, prasiddh, famoso, adhar, base, adhar, base, anubhav, shikta, herencia, anubhav, shikta, herencia, mahasuz, sensación, mahasuz, sensación, registán, registán, desierto, registán, desierto, registán, desierto, changa, sanar, changa, sanar, parav, detener, parav, detener, dhyankindrit, concentrado, dhyankindrit, concentrado, rosh, 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 furia, asphal, asphal, fallar, prasiddh, prasiddh, siddh, famoso, adhar, adhar, base, anubhav, shikta, anubhav, shikta, herencia, mahasuz, mahasuz, sensación, registán, 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 desierto, changa, changa, sanga, sanar, parav, parav, detener, dhyankindrit, 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 concentrado, rosh, furia, rosh, furia, asphal, fallar, asphal, fallar, prasiddh, famoso, prasiddh, famoso, adhar, base, adhar, base, anubhav, shikta, herencia, anubhav, shikta, herencia, mahasuz, sensación, mahasuz, sensación, registán, desierto, registán, desierto, changa, sanar, changa, sanar, changa, sanar, parav, detener, parav, detener, dhyankindrit, concentrado, dhyankindrit, concentrado, badhai dena, felicitar, badhai dena, felicitar, bhumi, suelo, bhumi, suelo, bhumi, suelo, anuman, adivinar, anuman, adivinar, adat, habito, adat, habito, hona, ocurrir, hona, ocurrir, swastia, salud, swastia, salud, helmet, casco, helmet, casco, opiogi, servicial, opiogi, servicial, opiogi, servicial, chipana, esconder, chipana, esconder, itihas, historia, itihas, historia, itihas, historia, badhai dena, badhai dena, badhai dena, felicitar, bhumi, bhumi, suelo, anuman, 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 adivinar, adat, adat, habito, hona, hona, ocurrir, swastia, swastia, salud, helmet, 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 casco, opiogi, opiogi, servicial, chipana, chipana, esconder, itihas, itihas, historia, badhai dena, felicitar, badhai dena, felicitar, bhumi, suelo, bhumi, suelo, anuman, adivinar, 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 adat, habito, adat, habito, hona, ocurrir, hona, ocurrir, swastia, salud, swastia, salud, helmet, casco, helmet, casco, opiogi, servicial, opiogi, servicial, chipana, esconder, chipana, esconder, chipana, esconder, itihas, historia, itihas, historia, ched, agujero, ched, agujero, ched, agujero, imandar, honesto, imandar, honesto, halaki, sin embargo, halaki, sin embargo, jaldiki jiye, prisa, jaldiki jiye, prisa, chot, herir, chot, herir, kalpna kijiye, imagina, kalpna kijiye, imagina, jaruri, importante, jaruri, importante, parichai karana, introducir, parichai karana, introducir, parichai karana, introducir, avishkar karna, inventar, avishkar karna, inventar, com, trabajo, com, trabajo, Abajo. Ched. Ched. Agujero. Imandar. Imandar. Honesto. Halaki. Sin embargo. ¡Presa! ¡Presa! ¡Hirir! ¡Himahina! ¡Jarúri! ¡Jarúri! ¡Importante! ¡Parichay karana! ¡Introducir! ¡Avishkar karna! ¡Inventar! ¡Kaam! ¡Calm! ¡Trabajo! ¡Chid! ¡Agujero! ¡Chid! ¡Agujero! ¡Imandar! ¡Honesto! ¡Halaqui! ¡Sin embargo! ¡Halaqui! ¡Sin embargo! ¡Jaldikijie! ¡Presa! ¡Jaldikijie! ¡Presa! ¡Ay half, beef! ¡Ay y amar! ¡Kia me ! ¡Presa! ¡Avishkar karg głalla! ¡Ay! ¡Hasp! ¡Ef! ¡Ay y vi! ¡Imagina! Parichai karana. Introducir. Parichai karana. Introducir. Avishkar karna. Inventar. Avishkar karna. Inventar. Kam. Trabajo. Kam. Trabajo. Me shamil hone ke. Unirse. Me shamil hone ke. Unirse. Kunji. Jabe. Kunji. Jabe. Netritv. Dirijir. Netritv. Dirijir. Chhodna. Salir. Chhodna. Salir. Vahe. Izquierda. Vahe. Izquierda. Lime. Linea. Linea. Vahzunu. Escucha. Batsunu. Escucha. Tala. Bloquear. Tala. Bloquear. Kona. Perder. Kona. Perder. Maamla. Maamla. Importar. Maamla. Importar. Me shamil hone ke. Me shamil hone ke. Unirse. Kunji. Kunji. Jabe. Netritvah. 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 Dirijir. Chhodna. Chhodna. Salir. Buying. Buying. Izquierda. Line. Line. Linea. Batsunu. Batsunu. Escucha. Tala. Tala. Bloquear. Kona. 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 Perder. Maamla. Maamla. Importar. Me shamil hone ke. Unirse. Me shamil hone ke. Unirse. Kunji. Jabe. Kunji. Jabe. Netritvah. Dirijir. Dirijir. Nidritvah. Dirijir. Chhodna. Salir. Chhodna. Salir. Buying. Izquierda. Buying. Izquierda. Line. 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 Linea. Line. Linea. Batsunu. Escucha. Batsunu. Escucha. Tala. Bloquear. Bloquear. Tala. Bloquear. Batsunu. Kona. Perder. Kona. Perder. Mamla. Importar. Mamla. Importar. Matlab. 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 Media. Madya. Medio. Madya. Medio. Galti. Error. Galti. Error. Mezcla. Mezcla. Mishran. Mezcla. Rashtra. Nacion. Rashtra. Nacion. Jarurat. Necesitar. Jarurat. Necesitar. Parosi. Vecino. Parosi. Vecino. El Espino. Bhatija, Sobrino, Koi bhi nahi, Nadie, Upanyas, Novela, Upanyas, Novela, Matlab. Media, Madye, Madye, Medio, Galti, Galti, Error, Mishran, Mishran, Mezcla, Rashtra, Rashtra, Nacion, Jarurat, Jarurat, Necesitar, Parosi, Parosi, Vethino, Bhatija, Sobrino, Koi bhi nahi, Koi bhi nahi, Nadie, Upanyas, Upanyas, Novela, Matlab, Media, Matlab, Media, Madye, Medio, Madye, Medio, Galti, Error, Galti, Error, Galti, Error, Mishran, Mezcla, Mishran, Mezcla, Rashtra, Rashtra, Nacion, Rashtra, Nacion, Jarurat, Necesitar, Jarurat, Necesitar, Parosi, Vethino, Parosi, Vethino, Bhatija, Sobrino, Bhatija, Sobrino, Bhatija, Sobrino, Novela, Upanyas, Novela, Oficial, 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 Kaval, Solamente, Kaval, Solamente, Kram, Orden, Kram, Orden, Apna, Propio, Apna, Propio, Uttam, Perfecto, Uttam, Perfecto, Avdhi, Periodo, Avdhi, Periodo, Jagah, Lugar, Jagah, Lugar, Podha, Planta, Podha, Planta, Abhiram, Placer, Abhiram, Placer, Kavita, Poema, Kavita, Poema, Oficial, Kaval, Kaval, Solamente, Kram, 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 Orden, Apna, 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 Propio, Uttam, 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 Perfecto, Perfecto, Avdhi, 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 Periodo, Jagah, 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 Lugar, Podha, 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 Planta, Abhiram, 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 Placer, Kavita, 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 Poema, Oficial, Kaval, Solamente, Kaval, Solamente, Kaval, Solamente, Kram, Orden, Kram, Orden, Apna, Propio, Apna, Propio, Apna, Propio, Uttam, Perfecto, Uttam, Perfecto, Avdhi, Periodo, Avdhi, Periodo, Agh,outra, Pedhi, Periodo, Avdhi, Periodo, Avdhi, Periodo, Avdhi, Periodo, Yagah, Lugar, Lugar, Jagh, Lugar, Jagah, Lugar, Podha, Planta, Planta, Podha, Planta, Podha, Planta, Abhiram, Placer Abhiram Placer Kavita Poema Kavita Poema Khambha Polo Khambha Polo Sabhyan Cortes Sabhyan Cortes Napa kia hua Contaminar Napa kia hua Contaminar Postcard Tarjeta postal Postcard Tarjeta postal Bahna Verter Bahna Verter Shakti Poder Shakti Poder Abhyas Practica Abhyas Practica Janta Público Janta Público Vigyan Ciencia Vigyan Ciencia Gandh Oler 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 Kambha 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 Polo Sabhyan Sabhyan Kambha Cortes Kambha Kambha Verter, Shakti, Poder, Abhyas, Practica, Janta, Publico, Vignaan, Ciencia, Gandh, Gandh, Oler, Kambha, Polo, Kambha, Polo, Sabheya, Cortes, Sabheya, Cortes, Napa, Kiyahua, Contaminar, Napa, Kiyahua, Contaminar, Postcard, Tarjeta Postal, Postcard, Tarjeta Postal, Bahana, Verter, Shakti, Poder, Shakti, Poder, Abhyas, Practica, Abhyas, Practica, Janta, Público, Janta, Público, Vignaan, Ciencia, Vignaan, Ciencia, Gandh, Oler, Gandh, Oler, Kivasuli, Recuperar, Kivasuli, Recuperar, Adesh, Mandoh, Adesh, Mandoh, Chetavni, Dena, Advertir, Chetavni, Dena, Advertir, Parcabupane, Superar, Parcabupane, Superar, Parcabupane, Superar, Pachtana, Arrepentirse, Pachtana, Arrepentirse, Bhaavishwani, Pradisir, Bhaavishwani, Pradisir, Bhaavishwani, Pradisir, Sebaachne, Evitar, Sebaachne, Evitar, Samaptkarna, Abolir, Samaptkarna, Abolir, Patachaltahe, Revelar, Patachaltahe, Revelar, Razi karna, Persuadir, Razi karna, Persuadir, Kivasuli, Recuperar, Adesh, Adesh, Mandoh, Chetavni, Dena, Chetavni, Dena, Advertir, Parcabupane, Parcabupane, Superar, Pachtana, Pachtana, Arrepentirse, Bhaavishwani, Bhaavishwani, Pradisir, Sebaachne, 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 Evitar, Samaptkarna, 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 Avalir, Patachaltahe, Patachaltahe, Revelar, Razikarna, 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 Persuadir, Kivasuli, Recuperar, Kivasuli, Recuperar, Adesh, Mandoh, Adesh, Mandoh, Adesh, Mandoh, Chetavni, Dena, Advertir, Advertir, Chetavni, Dena, Advertir, Parcabupane, Superar, Parcabupane, Superar, Pachtana, Arrepentirse, Pachtana, Arrepentirse, Pachtana, Arrepentirse, Sebaachne, Evitar, Samaptkarna, Avalir, Samaptkarna, Avalir, Patachaltahe, Revelar, Patachaltahe, Revelar, Patachaltahe, Revelar, Razikarna, Persuadir, Razikarna, Persuadir, Taktaki, Taktaki, Mirada, Taktaki, Mirada, Mangna, Buscar, Mangna, Buscar, Prasaran, Emisión, Prasaran, Emisión, Asuicar, Rechazar, Asuicar, Rechazar, Taktaki, Pasar Por Alto, Taktaki, Parfus sugar, Pasar Por Alto, Taktaki, Parfus sarulas, Recuerde, Camel, Incluir, Recuerde, Camel, Incluir, Junshuladena, Molestar, Junshuladena, Molestar, Rechai, lanzamiento lanzamiento ilaj cura ilaj cura renunciar renunciar taktaki taktaki mirada mangna mangna buscar prasaran emisión asuicar rechazar kyan de ki kyan de ki pasar por alto shaman shaman incluir junjula dena junjula dena molestar molestar rechai rechai lanzamiento ilaj ilaj cura tiag patrodena tiag patrodena tiag patrodena renunciar taktaki taktaki mirada taktaki mirada mangna buscar mangna buscar prasaran emisión 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 asuicar rechazar asuicar rechazar kyan de ki pasar por alto kyan de ki pasar por alto kyan de ki incluir shaman incluir junchula dena molestar junchula dena molestar junchula dena molestar rechai lanzamiento rechai lanzamiento ilaj cura ilaj cura tiag patrodena renunciar tiag patrodena renunciar thopna imponer thopna imponer tang apretado tej enérgico tej enérgico enérgico niptana disponer niptana disponer prabal prevalecer prabal prevalecer prarambic inicial prarambic inicial pighal derretir pighal derretir andolan movimiento andolan movimiento arostash paros barrio 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 barh rebosar barh rebosar thopna thopna imponer tang tang apretado apretado tej tej enérgico niptana 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 disponer prabal prabal prevalecer prevalecer prarambic 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 inicial pighal pighal derretir andolan andolan movimientos movimientos arostash paros arostash paros arostash paros barrio barh 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 rebosar thopna imponer thopna imponer tang tang apretado tang apretado tej enérgico tej enérgico niptana disponer niptana disponer prabal prabal prevalecer prabal prevalecer prarambic inicial prarambic inicial pighal pighal derretir pighal derretir andolan movimiento andolan movimiento arostash paros barrio arostash paros barrio barh rebosar barh rebosar prastav proponer prastav proponer dhyan delana recordar dhyan delana recordar rukna restringir rukna restringir rahna permanecer rahna permanecer range distancia range distancia vyavasai profesión vyavasai profesión anumati permiso anumati permiso rakshakarna proteger proteger rakshakarna proteger patalagana detectar patalagana detectar sajane ke liye decorar sajane ke liye decorar prastav prastav proponer dhyan delana dhyan delana dhyan delana dhyan delana recordar rukna 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 restringir rahna rahna permanecer permanecer rink 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 distancia vyavasai 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 profesión anumati anumati permiso permiso rakshakarna 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 protecter patalagana patalagana detector sajane ke liye sajane ke liye decorar prastav proponer proponer prastav proponer dhyan delana dhyan delana recordar dhyan delana recordar rukna restringir rukna restringir rahna permanecer permanecer rahna permanecer range distancia range distancia vyavasai profesión vyavasai profesión anumati permiso anumati permiso rakshakarna proteger rakshakarna proteger patalagana detectar patalagana detectar sajane ke liye decorar decorar sajane ke liye decorar bhavishya futuro bhavishya futuro grihangar ciudad natal grihangar ciudad natal lat patada lat pat patada bahut mucho bahut mucho machine máquina machine máquina dhava medicina dhava medicina prakriti naturaleza prakriti naturaleza paltu mascota paltu mascota zaruri necesario zaruri necesario bukhar fiebre bukhar fiebre bhavishya bhavishya futuro futuro grihangar 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 chidat natal lat lat patada batada bahut bahut mucho machine machine maquina maquina dhava dhava medicina prakriti prakriti naturaleza naturaleza paltu 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 mascota zaruri zaruri necesario bukhar bukhar fiebre fiebre bhavishya futuro bhavishya futuro grihangar ciudad natal grihangar ciudad natal lat patada lat patada bahut 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 mucho machine maquina 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 dhava medicina dhava medicina prakriti prakriti naturaleza prakriti naturaleza paltu mascota paltu mascota zaruri necesario zaruri necesario necesario bukhar fiebre bukhar fiebre ladai lucha ladai lucha ag fuego ag fuego taza fresco 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 uphar regalo uphar regalo kochal habilidad kochal habilidad shock hobi shock hobi gelana quemar gelana quemar cash efectivo cash efectivo company empresa company empresa nientren controlar nientren controlar ladai ladai lucha ag ag fuego taza 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 fresco uphar 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 regalo kochal kochal habilidad shock 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 hobi jolana 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 quemar cash 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 efectivo company company empresa nientren 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 ladaí lucha ladaí lucha ag fuego ag fuego taza taza fresco taza fresco uphar regalo uphar regalo kochal habilidad kochal habilidad shock 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 hobi jolana quemar jolana quemar cash efectivo cash efectivo company company empresa company empresa nientren controller nientren controller prarthna karna horar prarthna karna horar vartman presente vartman presente pakkavada promesa pakkavada promesa prashnottari examen prashnottari examen aram karay relajarse aram karay relajarse yad hai recuerda yad hai recuerda maramat reparar maramat reparar doharana repetir doharana repetir adar karna el respeto adar karna el respeto mukhe principal mukhe principal prarthna karna prarthna karna horar vartman vartman present present pakkavada pakkavada pramesa prashnottari 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 examen aram karay aram karay aram karay aram karay relajarse yad hai yad hai yad hai recuerda maramat maramat reparar doharana 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 repetir repetir adar karna adar karna adar karna el respeto mukhe mukhe principal prinsipal prarthna karna horar prarthna karna horar vartman presente vartman presente pakkavada promesa pakkavada promesa pakkavada prashnottari prashnottari examen prashnottari examen aram karay relajarse aram karay relajarse yad hai recuerda yad hai recuerda maramat reparar maramat reparar doharana repetir doharana repetir adar karna el respeto adar karna el respeto mukhya 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 principal vyakkhya explicación vyakkhya explicación atmasmarpan rendición rendición atmasmarpan rendición kishor juvenil kishor juvenil asamanya anormal asamanya anormal vigyapan anuncio anuncio vigyapan anuncio jatil complejo jatil complejo advitia único advitia único chalak perspicaz chalak perspicaz ek matr único ek matr único niveda oferta niveda oferta vyakkhya vyakkhya explicación atmasmarpan atmasmarpan rendición kishor kishor juvenil asamanya 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 anormal anormal vigyapan anuncio jatil jatil complejo advitia 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 Único Chalak Perspicaz Único Oferta Vyakkhya Explicación Vyakkhya Explicación Atmasmarpan Rendición Atmasmarpan Rendición Kishor Juvenil Kishor Juvenil Asamanya Anormal Asamanya Anormal Vigyapan Anuncio Vigyapan Anuncio Jatil Complejo Jatil Complejo Advitia Único Advitia Único Chalak Perspicaz Chalak Perspicaz Eikmatr Único Eikmatr Único Niveda Oferta Niveda Oferta Deshi Deshi Nativo Deshi Nativo Drer Resuelto Drer Resuelto Prachín Antiguo Prachín Antiguo Shikshá Educación Shikshá Educación Shikhar Presa Shikhar Presa Vecás Crecimiento Vecás Crecimiento Niae Justicia Niae Justicia Bhoomika Papel Bhoomika Papel Osat Promedio Osat Promedio Saabdhan Precaución Saabdhan Precaución Deshi Deshi Nativo Drer Drer Resuelto Prachín Prachín Antiguo Shikshá Shikshá Educación Shikhar Shikhar Presa Vecás 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 Crecimiento Niae Niae Justicia Bhoomika 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 Papel Papel Osat 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 Promedio Sabdhan 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 Precaución Deshi Nativo Nativo Deshi Nativo Drer Resuelto Drer Resuelto Resuelto Prachín Antiguo Prachín Antiguo Shikshá Educación Shikshá Educación Shikhar Presa Shikhar Presa Vecás Crecimiento Vecás Crecimiento Niae Justicia Niae Justicia Bhoomika Papel Bhoomika Papel Osat Promedio Osat Promedio Sabdhan Precaución Sabdhan Precaución Tapman Temperatura Tapman Temperatura Dharana Noción Dharana Noción Tivra Rápido Tivra Rápido Mudda Problema Mudda Problema Focus Atención Focus Atención Mood Modo Mood Modo Vyay Gastos Vyay Gastos Bharosa Dependencia Bharosa Dependencia Sampark Karin Contacto Zahar Zahar Veneno Zahar Veneno Zahar Tapman 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 Temperatura Dharana 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 Noción Tivra 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 Rápido Mudda 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 Menú Spender 10 Problema mind Focusing Focusing じver Pizza 注意 Mood Modo Gastos Dependencia Contacto Zahar Veneno Temperatura Dharana Noción Dharana Noción Tivra Rápido Tivra Rápido Mudda Problema Mudda Focas Atención Focas Atención Atención Focas Atención Mod Modo Mod Modo 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 VIAE Gastos VIAE Gastos Bharosa Dependencia Bharosa Dependencia Bharosa Samparkare Contacto Samparkare Contacto Zahar Zahar Veneno Zahar Veneno Zahar Bhe Temor Bhe Temor Bhe Temor Controversia VIVAD Controversia Sarkar Gobierno Sarkar Gobierno THOS Sólido THOS Sólido NYAM REGLA NYAM REGLA SURAKSHIT SEGURO SURAKSHIT SEGURO SEGURO NAMAK SAL NAMAK SAL SAL BACHANA SALVAR BACHANA SALVAR SALVAR SCORE PUNTUACIÓN SCORE PUNTUACIÓN GUPTA SECRETO GUPTA SECRETO SECRETO BHEY 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 TEMOR VIVAD 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 CONTROVERSIA SARKAR 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 GOBIERNO THOS 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 SÓLIDO NIAM REGLA SURAKSHIT 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 SEGURO NAMAK 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 SAL BACHANA BACHANA SALVAR SCORE SCORE PUNTUACIÓN GUPTA 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 SECRETO BHEY TEMOR BHEY TEMOR BHEY BHEY VIVAD CONTROVERSIA VIVAD CONTROVERSIA 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 SERCAR GOBIERNO SERCAR GOBIERNO SARKAR THOS SÓLIDO THOS SÓLIDO SÓLIDO NIAM REGLA NIAM REGLA REGLA SÓLIDO SÓLIDO SURAKSHIT SEGURO NAMAK SAL BACHANA SALVAR SCORE PUNTUACIÓN GUPTA SECRETO FRASE CAI VARIOS SHARE COMPARTIR BRILLAR SERAL SENCILLO JAPSE YAQUE CHUK RESBALÓN HOCHIAR INTELIGENTE DUAN FUMAR CASAMADHAN RESOLVER CASAMADHAN CASAMADHAN RESOLVER VACYA VACYA FRASE CAI CAI VARIOS VARIOS SHARE 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 COMPARTIR CHAMACK 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 BRILLAR SERAL SERAL SENCILLO JAPSE 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 YAQUE CHUK 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 RESBALÓN HOCHIAR HOCHIAR INTELIGENTE DUAN 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 FUMAR CASAMADHAN 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 RESOLVER VACYA FRASE VACYA FRASE CAI VARIOS CAI VARIOS SHARE COMPARTIR SHARE COMPARTIR SHARE COMPARTIR CHAMACK BRILLAR CHAMACK BRILLAR CHAMACK SERAL SENCILLO SERAL SERAL SENCILLO JAPSE 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 YAQUE JAPSE CHUK RESBALÓN CHUK RESBALÓN RESBALÓN HOCHIAR INTELIGENTE HOCHIAR INTELIGENTE DUAN FUMAR DUAN FUMAR FUMAR CASAMADHAN RESOLVER CASAMADHAN RESOLVER RESOLVER SHIGR PRONTO SHIGR PRONTO PRONTO TAYAK DOLORIDO PIRADAYAK DOLORIDO DhuANI SONAR DhuANI SONAR DhuANI BOLE HABLAR BOLE HABLAR VISHESH ESPECIAL JADU DELETREAR 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 BITANA GASTAR DAKTICAT Sello Acuraj Sorpresa Thaká hua Camsado Shigr Pronto Pira daayak Dolorido Dhuani Sonar Bole Hablar Viseş Especial Jadu Jadu Deletrear Bitana Bitana Gastar Gastar Daak Chikat Daak Sello Acuraj Acuraj Sorpresa Thaká hua Thaká hua Thaká hua Camsado Shigr Pronto Shigr Pronto Pira daayak Pira daayak Dolorido Pira daayak Dolorido Dhuani Dhuani Sonar Dhuani Sonar BOLÉ, HABLAR, BOLÉ, HABLAR. VESÉS, ESPECIAL, VESÉS, ESPECIAL. YADÚ, DELETREAR, YADÚ, DELETREAR. BITÁNA, GÁSTAR, BITÁNA, GÁSTAR. DÁCTRICAT, SELLO, DÁCTRICAT, SELLO. ACHURAJ, SORPRESA, ACHURAJ, SORPRESA. THAKA HUA, CAMSADO, THAKA HUA, CAMSADO. MILNA, REUNIRSE, MILNA, REUNIRSE. PROCESO, PROCESO. GÁGAN CHUMBI IMÁRAT, RASCACIELOS. GÁGAN CHUMBI IMÁRAT, RASCACIELOS. CHUTTIKA DIN, VACACIONES. CHUTTIKA DIN, VACACIONES. GYORGOR, RUIDOSAMENTE. GYORGOR, RUIDOSAMENTE. METCH, PARTIDO. METCH, PARTIDO. AXAR, A MENUDO. AXAR, A MENUDO. SANÁTAN, ETERNO. SANÁTAN, ETERNO. DURRAST, REMOTO. KABHI, 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 ALGUNAS VECES, KABHI, KABHI, ALGUNAS VECES, MILNA, MILNA, REUNIRSE, PRACRÍA, PRACRÍA, PROCESO. GAGAN CHUMBI IMÁRAT, GAGAN CHUMBI IMÁRAT, RASCACIELOS. CHUTTIKA DIN, CHUTTIKA DIN, VACACIONES. GYORGOR, GYORGOR, RUIDOSAMENTE. MECH, MECH. PARTIDO. AXAR, AXAR. A MENUDO. SANÁTAN, SANÁTAN. ETERNO. DURRAST DURRAST REMOTO KABHI 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 ALGUNAS VECES MILNA REUNIRSE MILNA REUNIRSE PRACRIA PROCESO PRACRIA PROCESO GAGAN CHUMBI IMÁRAT RASCACIELOS GAGAN CHUMBI IMÁRAT RASCACIELOS CHUTTIKA DIN VACACIONES CHUTTIKA DIN VACACIONES JORJOR RUIDOSAMENTE JORJOR RUIDOSAMENTE MECH PARTIDO MECH PARTIDO AXAR A MENUDO AXAR A MENUDO SANATAN ETERNO SANATAN ETERNO DURRAST DURRAST REMOTO DURRAST REMOTO KABHI KABHI ALGUNAS VECES KABHI KABHI ALGUNAS VECES ALGUNAS VECES ANUAL VARSHIC ANUAL MUL ORIGEN MUL ORIGEN DESHAC DECADA DESHAC DECADA ROGANU GERMEN ROGANU GERMEN PARIBHA SHA DEFINICIÓN PARIBHA SHA DEFINICIÓN DAKSHIN SUR DAKSHIN SUR ATIT PASADO ATIT PASADO KIMATI PRECIOSO KIMATI PRECIOSO SADHU SABIO SADHU SABIO SADHU 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 MIEMBRO VARSHIC VARSHIC ANUAL MUL MUL ORIGEN DESHAC 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 DECADA ROGANU DECADA ROGANU GERMEN PARIBHA SHA PARIBHA SHA DEFINICIÓN DAKSHIN 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 SUR ATIT ATIT PASADO KIMATI KIMATI PRECIOSO SADHU 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 MIEMBRO SADHU MIEMBRO VARSHIC ANUAL VARSHIC ANUAL MUL ORIGEN MUL ORIGEN DESHAC DECADA DESHAC DECADA DECADA ROGANU GERMEN ROGANU GERMEN PARIBHA SHA DEFINICIÓN PARIBHA SHA DEFINICIÓN DAKSHIN SUR DAKSHIN SUR ATIT ATIT PASADO ATIT PASADO KIMATI PRECIOSO KIMATI PRECIOSO SADHU SABIO SADHU SABIO GADYA PROSA GADYA PROSA UNCOGNATE ARITHMETICA UNCOGNATE ARITHMETICA ADMIRAL ALMIRANTE ADMIRAL ALMIRANTE PUNKTI FILA PUNKTI FILA SHIKSHAPRAD INSTRUCTIVO SHIKSHAPRAD INSTRUCTIVO COPRABHAVIT HAFECTAR COPRABHAVIT HAFECTAR SHADI MATRIMONIO GAHNA JOYA GAHNA JOYA JOYA SHARAN REFUGIO SHARAN REFUGIO COLAHAL TUMULTO TUMULTO COLAHAL TUMULTO GADYA GADYA PROSA UNCOGNATE 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 ARITHMETICA ADMIRAL ADMIRAL ALMIRANTE PUNKTI PUNKTI FILA SHIKSHAPRAD 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 INSTRUCTIVO COPRABHAVIT 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 AFECTAR SHADI SHADI MATRIMONIO GAHNA 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 JOYA SHARAN SHARAN REFUGIO KULAHAL KULAHAL TUMULTO GADYA PROSA GADYA PROSA UNCOGNATE ARITHMETICA UNCOGNATE ARITHMETICA ADMIRAL ALMIRANTE ADMIRAL ALMIRANTE PUNKTI FILA PUNKTI FILA SHIKSHAPRAD INSTRUCTIVO SHIKSHAPRAD INSTRUCTIVO COPRABHAVIT AFECTAR COPRABHAVIT AFECTAR SHADI SHADI MATRIMONIO SHADI MATRIMONIO GAHNA JOYA GAHNA JOYA SHARAN SHARAN REFUGIO SHARAN REFUGIO KULAHAL TUMULTO KULAHAL TUMULTO JIVAVIGYAANI BIOLOGO JIVAVIGYAANI BIOLOGO BHAGLEENEKE HASISTIR BHAGLEENEKE HASISTIR LEKHAK HAUTOR LEKHAK HAUTOR EKMAT UNANIME POSHAN NUTRICION POSHAN NUTRICION SAHAKARMI MIRAR SAHAKARMI MIRAR SAMKAALIN CONTEMPORÁNEO SAMKAALIN CONTEMPORÁNEO NO SENA HARMADA NAU SENA HARMADA ITIHAASKAR HISTORIADOR ITIHAASKAR HISTORIADOR JANTU KRIATURA JANTU KRIATURA JIVAVIGYAANI JIVAVIGYAANI BIOLOGO BIOLOGO BHAGLEENEKE BHAGLEENEKE ASISTIR LEKHAK 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 AUTOR EKMAT EKMAT UNANIME PUSHEN 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 NUTRICIÓN SAHAKARMI SAHAKARMI MIRAR SAMKAALIN SAMKAALIN CONTEMPORÁNEO NO SENA ARMADA ITIHAASKAR 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 HISTORIADOR JANTU JANTU KRIATURA JIVAVIGYAANI BIOLOGO BIOLOGO JIVAVIGYAANI BIOLOGO BHAGLEENEKE ASISTIR BHAGLEENEKE ASISTIR ASISTIR LEKHAK AUTOR LEKHAK AUTOR ECMAT ECMAT UNANIME ECMAT UNANIME PUSHEN NUTRICIÓN PUSHEN NUTRICIÓN SAHAKARMI MIRAR SAHAKARMI MIRAR SAMKALIN CONTEMPORÁNEO SAMKALIN CONTEMPORÁNEO NAUSENA HARMADA NAUSENA HARMADA ITIHAASKAR HISTORIADOR ITIHAASKAR HISTORIADOR JANTU CRIATURA JANTU CRIATURA PROTIK SÍMBOLO PROTIK SÍMBOLO GLOB GLOBO GLOBO PURUSH PURUSH MASCULINO PURUSH MASCULINO PRAYOGUSHALA LABORATORIO PRAYOGUSHALA LABORATORIO CALPNA IMAGINACIÓN CALPNA IMAGINACIÓN CEL CELULA CEL CELULA IMÁNDARI HONESTIDAD IMÁNDARI HONESTIDAD AJADÍ INDEPENDENCIA AJADÍ INDEPENDENCIA SRINÍ RANGO SRINÍ RANGO COCHERÁ BASURA COCHERÁ BASURA PROTIK PROTIK SÍMBOLO GLOB GLOB GLOBO PURUSH 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 MASCULINO PRAYOGUSHALA PRAYOGUSHALA LABORATORIO CALPNA CALPNA IMAGINACIÓN CEL CEL CELULA IMAGINACIÓN 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 HONESTIDAD AJADÍ AJADÍ IMAGINACIÓN INDEPENDENCIA SRINÍ SRINÍ RANGO KACHERÁ KACHERÁ BASURA BASURA PROTIK SÍMBOLO PROTIK SÍMBOLO GLOB GLOBO GLOB GLOBO PURUSH MASCULINO PRAYOGUSHALA LABORATORIO PRAYOGUSHALA LABORATORIO CALPNA IMAGINACIÓN CALPNA IMAGINACIÓN CEL CEL CELULA CEL CELULA IMAGINACIÓN HONESTIDAD IMAGINACIÓN HONESTIDAD AJADÍ INDEPENDENCIA AJADÍ INDEPENDENCIA INDEPENDENCIA SHRENI SHRENI RANGO SHRENI RANGO KACHRA BASURA KACHRA BASURA NDI FINANCIAR NDI FINANCIAR SAHAETA AJUDA SAHAETA AJUDA SAMIKSHA REVISIÓN SAMIKSHA REVISIÓN GATI PASO GATI PASO MITTI SUELO PAHELY ROMPECABESAS PAHELY ROMPECABESAS PAHELY BHEED MULTITUD BHEED MULTITUD PARIOJNA PROJECTO PARIOJNA PROJECTO BHUKHANDA TRAMA BHUKHANDA TRAMA AVSHESH RELICIYA AVSHESH RELICIYA NDI NDI FINANCIAR FINANCIAR SAHAETA 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 AYUDA SAMIKSHA 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 REVISIÓN GATI 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 PASO MITTI MITTI SUELO PAHELY PAHELY ROMPECABESAS VIR VIR MULTITUD MULTITUD PARIOJNA 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 PRAJECTO BHUKHANDA 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 TRAMA AVSHESH 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 RELICIYA NDI FINANCIAR NDI FINANCIAR SAHAETA AYUDA SAHAETA AYUDA AYUDA SAMIKSHA REVISIÓN SAMIKSHA REVISIÓN GATI GATI PASO GATI PASO MITTI SUELO MITTI SUELO PAHELY PAHELY ROMPECABESAS PAHELY ROMPECABESAS BHIRA MULTITUD BHIRA MULTITUD PARIOJNA PROJECTO PARIOJNA PROJECTO BHUKHAND TRAMA BHUKHAND TRAMA AVSHESH RELICIYA AVSHESH RELICIYA RAHASYA MISTERIO RAHASYA MISTERIO PRAVRUTTI TENDENCIA PRAVRUTTI TENDENCIA MANCH ESCENARIO MANCH ESCENARIO COMPROMISO 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 BUG INSECTO BUG INSECTO BUTTON 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 CALENDAR 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 CALENDARIO RAHASYA RAHASYA MISTERIO PRAVRUTTI PRAVRUTTI TENDENCIA MANCH MANCH ESCENARIO CALPIT KATHA CALPIT KATHA MITO SANG SANG UNION BEES BEES SEMILLA SAGAY SAGAY COMPROMISO BUG BUG INSECTO BUTTON 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 CALENDAR 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 CALENDARIO RAHASYA MISTERIO RAHASYA MISTERIO MISTERIO PROVRUTTI TENDENCIA PROVRUTTI TENDENCIA TENDENCIA MUNCH ESCENARIO MUNCH ESCENARIO CALPIT CALPIT KATHA MITO CALPIT KATHA MITO SANG UNION SANG UNION BEES BEES SEMILLA BEES SEMILLA SANGAY COMPROMISO SANGAY COMPROMISO INSECTO BUG INSECTO INSECTO BUTTON 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 CALENDAR CALENDAR CALENDARIO CALENDAR CALENDARIO ABHIYAN CAMPANA ABHIYAN CAMPANA CHEMPION CAMPEON CHEMPION CAMPEON SAHP-SAHPAY LIMPIAR SAHP-SAHPAY LIMPIAR COACH ENTRENADOR COACH ENTRENADOR DESHASUCHAKYANTRA BRUJULA DESHASUCHAKYANTRA BRUJULA PRATYOGITA CONCURSO PRATYOGITA CONCURSO JARI REHNA CONTINUAR JARI REHNA CONTINUAR CATHINAI DIFICULTAD CATHINAI DIFICULTAD ELECTRONIC ELECTRONICO ELECTRONIC ELECTRONICO UMIED ESPERAR UMIED ESPERAR ABHIYAN ABHIYAN CAMPANA CHEMPION CHEMPION CAMPEON SAAP-SAPH SAAP-SAPHAY SAAP-SAPHAY LIMPIAR COACH COACH ENTRENADOR DESHASUCHAKYANTRA 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 BRUHULA PRATIYOGITA 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 CONCURSO JARI REHNA JARI REHNA CONTINUAR COACHINAI 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 DIFICULTAD ELECTRONIC 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 ELECTRONICO ELECTRONICO UMIED UMIED ESPERAR ABHIYAN CAMPANA ABHIYAN CAMPANA CHEMPION CAMPEON CHEMPION CAMPEON SAP-SAPHAY LIMPIAR SAP-SAPHAY LIMPIAR COACH ENTRENADOR COACH ENTRENADOR DESHASUCHAKYANTRA BRUHULA DESHASUCHAKYANTRA BRUHULA PRATIYOGITA CONCURSO PRATIYOGITA CONCURSO JARI RAHNA CONTINUAR JARI RAHNA CONTINUAR KATHINAI DIFICULTAD KATHINAI DIFICULTAD ELECTRONIC ELECTRÓNIC ELECTRÓNICO ELECTRÓNIC ELECTRÓNICO UMIED ESPERAR UMIED ESPERAR CHARA ALIMENTAR CHARA ALIMENTAR FILM PELÍCULA FILM PELÍCULA URÁN VUELO 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 BAJE FLUIR BAJE FLUIR MURAC TONTO MURAC TONTO FREEZE CONGELAR FREEZE CONGELAR MITRATA AMISTAD MITRATA AMISTAD FURNITURE MUEBLE FURNITURE MUEBLE LAB GANANCIA LAB GANANCIA GALERÍA 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 CHARA 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 ALIMENTAR FILM FILM PELÍCULA URÁN URÁN VUELO BAJE 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 FLUIR MURAC MURAC TONTO FREEZE CONGELAR MITRATA MITRATA AMISTAD AMISTAD FURNITURE 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 MUEBLE LAB LAB GANANCIA GALERÍ 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 GALERÍA CHARA ALIMENTAR CHARA ALIMENTAR FILM PELÍCULA FILM PELÍCULA PELÍCULA URÁN VUELO URÁN VUELO BAJE FLUIR BAJE FLUIR MURAC TONTO MURAC TONTO FREEZE CONGELAR FREEZE CONGELAR MITRATA AMISTAD MITRATA AMISTAD FURNITURE MUEBLE FURNITURE MUEBLE LAB GANANCIA LAB GANANCIA GALERÍ GALERÍA 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 IKATHA REUNIR IKATHA REUNIR RAKŠAC GUARDIA RAKŠAC GUARDIA SAMÁN SAMÁN NIRÚPME EN GENERAL SAMÁN NIRÚPME EN GENERAL AMANTRAN INVITACIÓN AMANTRAN INVITACIÓN MAD IT MAD IT HARSH ALEGRÍA HARSH ALEGRÍA PANCHAYAT JURADO PANCHAYAT JURADO BACHA NIÑO BACHA NIÑO RAJ REINO RAJ REINO GIAN CONOCIMIENTO GIAN CONOCIMIENTO IKATHA IKATHA REUNIR RAKŠAC RAKŠAC GUARDIA SAMÁN NIRÚPME SÁMÁN NIRÚPME EN GENERAL AMANTRAN AMANTRAN INVITACIÓN MAD MAD IT HARSH HARSH ALEGRÍA ALEGRÍA PANCHAYAT 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 JURADO BACHA BACHA NIÑO RAJ RAJ REINO REINO DIAN 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 CONOCIMIENTO IKATHA REUNIR IKATHA REUNIR RAKŠAC GUARDIA RAKŠAC GUARDIA SAMÁN NIRÚPME EN GENERAL SAMÁN NIRÚPME EN GENERAL AMANTRAN INVITACIÓN AMANTRAN INVITACIÓN INVITACIÓN MAD IT MAD IT HARSH ALEGRÍA HARSH ALEGRÍA PANCHAYAT JURADO PANCHAYAT JURADO CONOCIMIENTO BACHA NIÑO BACHA NIÑO RAJ REINO RAJ REINO GYAN CONOCIMIENTO GYAN CONOCIMIENTO HAM SHAKL PARECE HAM SHAKL PARECE ACHHE BANO SE BUENO PARA ACHHE BANO SE BUENO PARA PATRIKA REVISTA PATRIKA REVISTA PRABANTHAN GESTIONAR SHADICAR CASAR SHADICAR CASAR CASAR MANS CARNE MANS CARNE YAD MEMORIA YAD MEMORIA PRAMUDET ALEGRE PRAMUDET ALEGRE SAGAR OCEANO SAGAR OCEANO MICROSCOPE 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 HAMSHAKL HAMSHAKL PARECE PARECE ACCHHE BANO ACCHHE BANO SE BUENO PARA PATRIKA PATRIKA REVISTA PRABANTHAN PRABANTHAN GESTIONAR SHADICAR 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 CASAR MANS 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 CARNE YAD 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 MEMORIA PRAMUDET 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 ALEGRE SAGAR SAGAR OCEANO MICROSCOPE 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 HEMSHAKL HEMSHAKL PARECE HEMSHAKL PARECE ACCHHE BANO SE BUENO PARA ACCHHE BANO SE BUENO PARA PATRIKA REVISTA PATRIKA REVISTA REVISTA PRABANDHAN GESTIONAR PRABANDHAN GESTIONAR SHADICAR CASAR SHADICAR CASAR MANS CARNE MANS CARNE YAD YAD MEMORIA YAD MEMORIA PRAMUDET ALEGRE PRAMUDET ALEGRE SAGAR OCEANO SAGAR OCEANO MICROSCOPE 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 ADHIRAT MEDIA NOCHE ADHIRAT MEDIA NOCHE RITU TEMPORADA RITU TEMPORADA DHAAR BORDE DHAAR BORDE STADIUM ESTADIO STADIUM ESTADIO VISHAVIDYALE UNIVERSIDAD VISHAVIDYALE UNIVERSIDAD AHAR DIETA AHAR DIETA MAN MENTE MAN MENTE MISSION 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 GATIVIDHI ACTIVIDAD UTIRNKARNA PASAR UTIRNKARNA PASAR AADHIRAT AADHIRAT MEDIA NOCHE RITU RITU TEMPORADA DHAAR 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 BORDE STADIUM 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 ESTADIO VISHAVIDYALE 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 UNIVERSIDAD 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 AHAR AHAR DIETA MAN MENTE MENTE MISSION 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 GATIVIDHI GATIVIDHI ACTIVIDAD UTIRNKARNA 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 PASAR AADHIRAT AADHIRAT MEDIA NOCHE AADHIRAT MEDIA NOCHE RITU TEMPORADA RITU TEMPORADA DHAAR BORDE BORDE STADIUM ESTADIO STADIUM ESTADIO STADIUM VISHAVIDYALE UNIVERSIDAD VISHAVIDYALE UNIVERSIDAD UNIVERSIDAD AHAR DIETA AHAR DIETA MENH MENTE MENH MENTE MISSION 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 GATIVIDHI ACTIVIDAD GATIVIDHI ACTIVIDAD UTIRNKARNA PASAR UTIRNKARNA PASAR YATRI PASAJERO YATRI PASAJERO PATTERN MODELO PATTERN MODELO SHANTI PAZ SHANTI PAZ PORCIENTO PORCIENTO TAS WIR FOTO TAS WIR FOTO LA LIPTE ELEGANCIA LA LIPTE ELEGANCIA PLÁSTIC EL PLÁSTICO PLÁSTIC EL PLÁSTICO JAL TRAMPA JAL TRAMPA MUMKIN POSIBLE MUMKIN POSIBLE POWDER POLVO POWDER POLVO YATRI YATRI PASAJERO PASAJERO PATTERN PATTERN MODELO SHANTI 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 PAS PRATISHAT 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 PORCIENTO TAS WIR TAS WIR FOTO LA LIPTE LA LIPTE ELEGANCIA PLÁSTIC PLÁSTIC EL PLÁSTICO JAL JAL TRAMPA MUMKIN MUMKIN POSIBLE POWDER 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 POLVO YATRI PASAJERO YATRI PASAJERO PATTERN MODELO PATTERN MODELO SHANTI PAZ SHANTI PAZ PAZ PRATISHAT PORCIENTO PRATISHAT אח衢 PORCIENTO TAS WIR FOTO TAS WIR FOTO LA LESPTER ELLEGANCIAH LA LESPTER ELLEGANCIAH PLÁSTIC EL PASTICNo PLÁSTIC Plastic, el plástico. Jal, trampa. Jal, trampa. Mumkin, posible. Mumkin, posible. Powder, polvo. Powder, polvo. Prashansa, alabanza. Tayar karna. Preparar. Natak karna. Ponerse. Praat karna. Recibir. Praat karna. Recibir. Abilek. Grabar. Abilek. Grabar. Vapsi. Regreso. Vapsi. Regreso. Ashisht. Grosero. Grosero. Ashisht. Grosero. 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 Datos. 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 Chordo. Rendirse. Chordo. Rendirse. Abhari. Agradecido. Agradecido. Prashansa. 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 Alabanza. Tayyar karna. Tayyar karna. Preparar. Natak karna. Natak karna. Poneer. Prashan. Prashan karna. Prashan karna. Prashan karna. Recibir. Abilek. Abilek. Grabar. Vaapsi. Vaapsi. Regreso, Asist, Asist, Grosero, Data, Data, Datos, Churdu, Churdu, Rendirse, Abhari, Abhari, Agradecido, Prasanza, Alabanza, Prasanza, Alabanza, Tayyar karna, Preparar, Natak karna, Ponerse, Natak karna, Ponerse, Prat karna, Recibir, Prat karna, Recibir, Abhilek, Grabar, Abhilek, Grabar, Vapsi, Regreso, Vapsi, Regreso, Asist, Grosero, Asist, Grosero, Data, Datos, Data, Datos, Churdu, Rendirse, Churdu, Rendirse, Abhari, Agradecido, Abhari, Agradecido, Greenhouse, Invernadero, Greenhouse, Invernadero, Kalpit kahani, Fábula, Kalpit kahani, Fábula, Service, Servicio, Service, Servicio, Nidralu, Soñoliento, Nidralu, Soñoliento, Masaledar, Picante, Masaledar, Picante, Shalaka, Derramar, Shalaka, Derramar, Saransh, Resumen, Saransh, Resumen, Smarak, Monumento, Smarak, Monumento, Kadam, Paso, Kadam, Paso, Straw, Paja, Straw, Paja, Greenhouse, 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 Invernadero, Kalpit kahani, Kalpit kahani, Kalpit kahani, Fábula, Service, Service, Servicio, Nidralu, Nidralu, Soñoliento, Masaledar, 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 Picante, Shalaka, Shalaka, Derramar, Saransh, Saransh, Resumen, Smarak, 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 Monumento, Kadam, Kadam, Paso, Straw, Straw, Paja, Greenhouse, Greenhouse, Invernadero, Greenhouse, Invernadero, Kalpit kahani, Fábula, Kalpit kahani, Fábula, Servis, Servicio, Servis, Servicio, Servicio, Nidralu, Soñoliento, Nidralu, Soñoliento, Masaledar, 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 Picante, Masaledar, Masaledar, Picante, Monumento Paso Straw Paja Máximo Lugar Curva Kinchav Tramo Andaj Estilo Sophal Éxitoso Sophal Éxitoso Jhut bolna Mentir Jhut bolna Mentir Ticket Boleto Ticket Boleto Ah Suspiro Ah Suspiro Prerna Motivo Motivo Jhuda 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 Máximo Máximo Sthaan Sthaan Lugar Vakr 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 Kurva Khinchav Khinchav Tramo Andaj 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 Estilo Sophal Sophal Hexitos Jhut bolna Jhut bolna Jhut bolna Mentir Ticket 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 Boleto Ah Ah Suspiro Prerna Prerna Motivo Jhuda 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 Máximo Jhuda 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 Máximo Sthaan Lugar Sthaan Lugar Sthaan Vakr Curva Vakr Curva Vakr Khinchav Tramo Khinchav Tramo Khinchav 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 Jhúth bolna, mentir, ticket, boleto, ticket, boleto, ah, suspiro, ah, suspiro, Prerana, motivo, musibat, problema, kertab, hazaña, kertab, hazaña, jagana, despertar, jagana, despertar, pítal, bronce, pítal, bronce, parat, kapa, parat, kapa, janvar, bestia, janvar, bestia, sakriya, activo, sakriya, activo, paka, sin lugar a duda, paka, sin lugar a duda, akraman, ataque, akraman, ataque, bhuqha, morir de hambre, bhuqha, morir de hambre, musibat, musibat, problema, kertab, kertab, hazaña, jagana, jagana, despertar, pítal, pítal, bronce, parat, 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 kapa, janvar, janvar, bestia, sakriya, sakriya, activo, paka, 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 sin lugar a duda, akraman, akraman, ataqe, bhuqha, bhuqha, morir de hambre, musibat, problema, musibat, problema, kertab, hazaña, kertab, hazaña, jagana, jagana, despertar, jagana, despertar, jagana, despertar, pítal, bronce, pítal, bronce, parat, kapa, parat, kapa, parat, kapa, janvar, bestia, janvar, bestia, sakriya, sakriya, activo, sakriya, activo, paka, sin lugar a duda, paka, sin lugar a duda, akraman, ataqe, akraman, ataqe, bhuqha, morir de hambre, bhuqha, morir de hambre, bhuqha, morir de hambre, laksh, objetivo, laksh, objetivo, laksh, objetivo, antar, brecha, antar, brecha, shikan, arruga, shikan, arruga, malik, jefe, malik, jefe, vietha, agonía, vietha, agonía, jigyasa, curiosidad, jigyasa, curiosidad, jigyasa, curiosidad, biyaj, interesar, biyaj, interesar, shetan, diablo, shetan, diablo, jangli, bárbaro, jangli, bárbaro, fassal, cultivo, fassal, cultivo, fassal, cultivo, laksh, 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 objetivo, antar, antar, bercha, shikan, shikan, haruga, malik, 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 jefe, vietha, vietha, agonía, jigyasa, 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 curiosidad, biyaj, biyaj, interesar, shetan, shetan, diablo, jangli, 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 bárbaro, fassal, 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 cultivo, laksh, objetivo, laksh, objetivo, antar, brecha, antar, brecha, shikan, haruga, shikan, haruga, shikan, haruga, malik, jefe, malik, jefe, vietha, agonía, jigyasa, curiosidad, jigyasa, curiosidad, jigyasa, curiosidad, biyaj, interesar, biyaj, interesar, shaitan, diablo, shaitan, diablo, shaitan, diablo, jangli, bárbaro, jangli, bárbaro, fassal, cultivo, fassal, cultivo, fassal, cultivo, design, diseño, design, diseño, kshamakarna, perdonar, kshamakarna, perdonar, ubhrana, surgir, ubhrana, surgir, kartoonwala, caricatura, kartoonwala, caricatura, talwar, espada, talwar, espada, hatiar, arma, hatiar, arma, hatiar, arma, vahan, vehículo, vahan, vehículo, bomba, 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 halchal, bienestar, halchal, bienestar, samagri, cosas, samagri, cosas, design, design. disenño, kshamakarna, kshamakarna, perdonar, ubhrana, ubhrana, surgir, cartoonwala, cartoonwala, caricatura, talwar, 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 espada, hatiar, 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 arma, vahan, vahan, vehículo, bomba, 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 halchal, 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 bienestar, samagri, 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 cosas, design, 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 diseño, kshamakarna, perdonar, kshamakarna, perdonar, ubhrana, surgir, ubhrana, surgir, ubhrana, surgir, kartunwala, caricatura, kartunwala, caricatura, talwar, 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 espada, talwar, talwar, espada, talwar, talwar, espada, hatiar, hatiar, arma, hatiar, arma, hatiar, arma, vahan, vehículo, website. Vehículo. Bomba. Bomba. Bienestar. Bienestar. Cosas. Cosas. Veybhav. Pompa. Veybhav. Pompa. Lalach. Codicia. Lalach. Codicia. Ágya ka ulanghan karna. Desafío. Ágya ka ulanghan karna. Desafío. Tvacha. Piel. Tvacha. Piel. Áshirvaat dhena. Bendecir. Áshirvaat dhena. Bendecir. Adla badli. Intercambiar. Adla badli. Intercambiar. Unificar. Aikta kaayam karna. Unificar. Aikta kaayam karna. Unificar. Kaapata lagane. Explorar. Kaapata lagane. Explorar. Rehte hain. Residir. Rehte hain. Residir. Reserv. Reserva. 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 Webhav. Webhav. Pompa. Lalach. Lalach. Codicia Agyakau Langhan Karna Desafío Tvacha Piel Aashirva Dena Aashirva Dena Bendesir Adla Badli Intercambiar Aikta Kaayam Karna Unificar Kaapata Lagane Kaapata Lagane Explorar Rehte hain Rehte hain Residir Reserva Reserva Vaebhav Pompa Vaebhav Pompa Lalach Codicia Lalach Codicia Agyakau Langhan Karna Desafío Desafío Agyakau Langhan Karna Desafío Desafío Tvacha Piel Tvacha Piel Aashirva Dena Bendesir Bendesir Aashirva Dena Bendesir Adla Badli Intercambiar Adla Badli Intercambiar Aikta Kaayam Karna Unificar Aikta Kaayam Karna Unificar Unificar Kaapata Lagane Explorar Kaapata Lagane Explorar Rehte hain Residir Rehte hain Residir Reserva 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 Papri Cortezah Papri Cortezah Sampreshit Transmitir Sampreshit Transmitir Jhatka Choke Jhatka Choke Prishtha Bhoomi Fondo Prishtha Bhoomi Fondo Uttar Uttarji Vita Superviventia Uttarji Vita Superviventia Kiraia Halkilar Kiraya Halkilar Chhaap Impression Impression Chhaap Impression Rajnatmuk Creativo Rajnatmuk Creativo Poster 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 Khaatra Khaatra Peligro Khaatra Peligro Papri 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 Korteza Sampreshit Sampreshit Transmitir Transmitir Jhatka Jhatka Choke Prishtha Prishtha Bhoomi Prishtha Fondo Uttarji Vita Uttarji Vita Superviventia Kiraya Kiraya Alkilar Alkilar Chhaap Chhaap Impression Rajnatmuk Rajnatmuk Creativo Poster Khaatr Khaatra Khaatrā 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 Peligro Puppri Papri, corteza, papri, corteza Sampreshit, transmitir Sampreshit, transmitir Jhatka, choque, jhatka, choque Prishtha Bhoomi, fondo Uttarjiwita, supervivencia Kiraya, halkilar Kiraya, halkilar Chop, impresión Chop, impresión Rajnatmak, creativo Rajnatmak, creativo Poster, póster Poster Poster Khaatra, peligro Khaatra, peligro Hilana, sacudir Hilana, sacudir Nasht, destruir Nasht, destruir Dostaves Documento Dostaves Documento Kamana, ganar Kamana, ganar Arctic 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 Económico Bejli Electricidad Bejli Electricidad Murjana, murjana Murjana, descolorarse Murjana, descolorarse Doosh Doosh Culpa Doosh Culpa Sambhalna Encargarse de Sambhalna Encargarse de Nike Nike Heroe Nike Heroe Hilana 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 Sacudir Nasht Nasht Destruir Dostaves Dostaves Documento Documento Kamana 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 Ganar Arctic Arctic Económico Bejli 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 Electricidad Murjana 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 Descolorarse Doosh 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 Culpa Sambhalna 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 Encargarse de Nike 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 Héroe Hilana Sacudir Hilana Sacudir Hilana Nasht Destruir Nasht Destruir Nasht Destruir Does Destruir Des Bejli. Electricidad. Murjhana. Descolorarse. Murjhana. Descolorarse. Dos. Culpa. Dos. Culpa. Sambhalna. Encargarse de. Sambhalna. Encargarse de. Nike. Heroe. Nike. Heroe. Ayat. Importar. Ayat. Importar. Jor de te hain. Insistir. Jor de te hain. Insistir. Asistir. Lambai. Longitud. Lambai. Longitud. Ajkal. Hoy en día. Ajkal. Hoy en día. Lapkana. Agarrar. Lapkana. Agarrar. Agarrar. Ehasas. Darse cuenta de. Ehasas. Darse cuenta de. Ling. Género. Ling. Género. Excel. Sobresalir. Excel. Sobresalir. Parinam. Resultado. Parinam. Resultado. Khoj. Buscar. Khoj. Buscar. Ayat. Ayat. Import. Importar. Jor de te hain. Jor de te hain. Insistir. Lambai. Lambai. Longitud. Ajkal. Ajkal. Aajkal. Hoy en día. Lapkana. Lapkana. Agarrar. Ehasas. Ehasas. Darse cuenta de. Ling. Ling. Género. Excel. Excel. Sobresalir. Parinam. Parinam. Resultado. Khoj. Khoj. Buscar. Ayat. Importar. Ayat. Importar. Jor de te hain. Insistir. Jor de te hain. Insistir. Lambai. Longitud. Lombai. Longitud. Ajkal. Hoy en día. Ajkal. Hoy en día. Lapkana. Agarrar. Lapkana. Agarrar. Ehasas. Darse cuenta de. Ehasas. Darse cuenta de. Ling. Género. Ling. Género. Excel. Sobresalir. Excel. Sobresalir. Parinam. Resultado. Resultado. Parinam. Resultado. Goj. Buscar. Goj. Buscar. Buscar. Gracias por ver el video.